Mira entonces. Iniciamos entonces grabación de esta segunda parte mientras que entran los demás compañeros. Voy a presentarles la pantalla. Voy a empezar a presentarles la guía. Ok. Ahí todos me ven, ven la pantalla, perdón. Sí, señor. Listo, vale, perfecto. Entonces, bueno, como yo les decía, la, la, el módulo se llama seguridad e higiene. Le estoy acá metiendo a todos. Seguridad e higiene industrial. ¿Cuál es normalmente el objetivo de la, de la seguridad e higiene industrial? La idea es que nosotros identifiquemos, o la de esta primera semana, identificar los conceptos básicos. Espérate un segundo. Identificar los conceptos básicos de la higiene y seguridad industrial aplicables al ambiente laboral. Que yo les decía, chicos, el hecho de que nosotros nos estemos formando como, como campo laboral o hacia un campo laboral no quiere decir que no tengamos que tener los conocimientos básicos desde un concepto hasta la contextualización de esos conceptos. Recuerden lo que yo les he dicho anteriormente, que el concepto es cuando tú dices, ¿cuál es el concepto básico, básico de, 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 de X cosas? Entonces tú dices, supongamos que yo te diga, eh. Dices que todo esto me está actualizando, entonces obviamente hay que dar a aceptar. Entonces, por ejemplo, que yo les diría, ¿cuál es el concepto básico de la higiene? No, prueba, pues estar limpios. Ok. Puede que ese sea el concepto básico. Pero si yo les dijera, si yo les dijera, ¿cuál es la contextualización? Es cuando tú transformas ese concepto en una acción específica, en unas actividades específicas, en unos aspectos. Daniel, ¿me colaboras con el audio, por favor? Sí. A ver, ¿qué? Listo. En unas acciones específicas que son adaptables a todos los aspectos que componen un área, un área como tal de trabajo. Profe, ¿cuáles serían esos aspectos como tal? A ver, normalmente uno en salud ocupacional, ¿qué es lo primero que uno debe tener en cuenta? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería como ese primer aspecto como tal? Tú dices, yo estudié o estoy, me estoy formando en técnico, laboral, en salud, de seguridad industrial, porque quiero tal cosa. ¿Cuál sería? A ver. Vamos a hacer como un barril, porque ya tenemos acá varios. A ver. A ver, Walter, ¿por qué te animaste a estudiar salud ocupacional? ¿Se me fue Walter? ¿Walter? ¿Quién más tiene por ahí el micrófono prendido? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál se fue? ¿Lichel, Licep? Papi, lo que estamos hablando, ¿cuánto era que vos podías con todo? ¿No lo sabía en qué sentido? ¿Alguien tiene el micrófono, pero no me apareció acá? No sé quién es el que tenía el micrófono prendido. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Ok. Bueno, entonces les repito la pregunta para Walter, el que quiera participar. Si yo normalmente les digo a ustedes por qué ustedes están en salud ocupacional, no es que no les esté sacando como tal del módulo, por el contrario, los estoy introduciendo como tal para que podamos ir como encadenando ese camino que se debe ir formando, que es la seguridad e higiene industrial. Para ello tenemos que hacer un pequeño retroceso desde la parte de la salud. Si yo les dijera a ustedes cuál es el concepto como tal de salud, ¿ustedes qué me dirían? ¿O por qué están en salud ocupacional? No, están de un callado que no se nota que es la primera clase. No, mira, es que si hablamos de salud, en el cual nos referimos que la salud es brindar un bienestar a las personas, ¿sí? O que ellas estén bien, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Entonces, nosotros estamos acá en seguridad ocupacional porque es la oportunidad perfecta para que nosotros podamos brindarle bienestar de alguna manera a las personas. ¿Quién le brindan bienestar? Entonces, en ese sentido, pues uno quiere brindarle bienestar a su familia y en el caso del colegio donde el laboro, pues a las personas que hacen parte de la institución donde el laboro, para que ellas estén en un ambiente armónico, armonioso, que puedan desarrollarse, que puedan integrarse, que tengan un ambiente que no esté colmado de ruido, o que esté contaminado, o que tenga alguna afectación. En ese sentido, profe. Exacto. Y también quiero leer la respuesta de Daniel. Profe, para ayudar a todos y ir progresando poco a poco y cuidar sus vidas. Ojo, ojo. Vamos a llegar a la salud, a la seguridad y higiene industrial, pero nos vamos a devolver como lo acabo de hacer. Entonces, salud. ¿Qué es para todos salud? Bienestar, tener calidad de vida, tener un entorno o un ambiente idóneo. ¿Para qué? Como dice Daniel, para poder progresar, ¿cierto? Para poder desarrollar. Entonces, ¿por qué estoy en salud? No, he llegado todavía el resto. ¿Por qué estoy en salud? Porque lo que yo estoy pensando y quiero para mí, lo quiero brindar para los demás. Ahí vamos en salud, ¿cierto? Ahora vamos ocupacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Me estoy formando porque quiero un bienestar que veo para mí, pero también para mi entorno, pero con ciertas... ¿Qué nos dice la parte ocupacional? Ya ustedes tienen conocimiento a estas alturas. ¿Qué nos dice la parte ocupacional? ¿Qué es la qué? ¿La que nos brinda qué? ¿Nos brinda qué? Esas herramientas o esas técnicas de cómo podemos ir logrando ese bienestar que yo estoy pensando para mí y para mi entorno. ¿Cierto? Con el cual yo interactúo. Voy llegando a la parte... Y espérate, voy bajando acá también. Me deja bajar. A los conocimientos básicos permitiendo la identificación de diferentes factores. Entonces, si yo estoy trabajando el bienestar para mí y para mi entorno, a partir de lo ocupacional que son las herramientas y técnicas que yo puedo llegar a aplicar, ¿qué me podría estar diciendo la seguridad y la higiene? Ya voy llegando. ¿Qué, qué? Ojo, tengo que identificar, tengo que aprender o adquirir ese aspecto o adquirir esa competencia o esa habilidad para decir, oiga, esto que nos está rodeando está mal implementado, está mal ejecutado, que nos puede colocar en un riesgo. Ta, 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 ta. Hay varios tipos de riesgo. ¿Cierto? Profe, o sea, cuando dice riesgo, dice Dios que le puede pasar algo malo, algo malo de inmediato a una persona. No y sí. ¿Cómo así, profe? No necesariamente un riesgo si tú dices, puse la mano acá y estaba caliente y me quemé. Este puede ser un riesgo inmediato, o sea, es decir, una acción mal ejecutada que generó un resultado negativo para mi bienestar. Me estoy devolviendo a la primera familia, que es salud, bienestar, estoy incurriendo en ese bienestar, ¿cierto? Pero también hay factores y riesgos que vamos a ver en este módulo que estaríamos hablando que al transcurrir el tiempo, a largo tiempo, no muy largo o no muy lejano, porque ¿de qué depende eso? De la primera familia combinada con la segunda familia, ocupacional. ¿Cómo así, profe? Si yo soy una persona, perdón, 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 perdón. Obviamente yo soy una persona, o a lo que yo me quise referir, pues, si yo soy una persona, yo por ende tengo una condición o tengo un organismo con unas condiciones específicas. Llámese activo, pasivo, sedentario, multifuncional, ¿qué quiere decir? Son esas personas, para los que son de organismos multifuncionales, son esas personas que su sistema inmunológico inmunológico, fácilmente puede generar algo negativo ante un campo específico expuesto, por decir algo. Algo muy sencillo como algo muy lógico, algo muy trágico. Yo estaba al lado de Walter, Walter me estornudó por naturaleza, sin querer, sin intención y sin nada, y yo en la noche ya estoy con fiebre, con escalofrío y medio gripa. Ese es un sistema multifuncional, cuando fácilmente yo puedo adquirir algo que me afecte de mi entorno. ¿Listo? Que es una persona activa, que soy deportista, que mi sistema metodológico fácilmente quema o contrarresta, que es la palabra, cualquier, digamos, enemigo a mi sistema inmunológico. Cuando soy pasivo, cuando automáticamente yo hago una actividad, pero no es concurrente al sistema que yo tengo. Es decir, alguien me puede estar diciendo, o en algún momento lo hablamos, profe, pero es que yo hago aseo, mire, yo barro todos los días, trapeo todos los días, lavo todos los días. Le dije, no, esa es una actividad pasiva. ¿Por qué es una actividad? Porque si estás en movimiento, pero no le estás diciendo al sistema metodológico, voy a hacer un comportamiento de actividad por cierto tiempo. O sea, es decir, no es continuo. Por eso los grandes entrenadores y hoy día fitness y coach físicos dicen que hay que preparar. Y es cierto, no sé si es lo que sean mentiras, pero sí es cierto porque a todos nos pasa. Particularmente, sobre todo con esta pandemia, yo creo que a todos nos ha pasado. De que veníamos de una actividad, yo les he contado en mis clases, de que particularmente yo, por salud, porque no me quedaba tiempo y el cuento, yo me iba para todas partes a pie, ¿se acuerdan? Entonces, esa era como mi actividad física. ¿Por qué? Porque pues sentarse en un computador o ir a orientar formación cuando se iba presencialmente, aunque ya estoy en alternancia, en dos sitios, pero muy casual, no son de todos los días, solamente prácticamente dos veces a la semana. Entonces, los días de la semana son siete. El domingo, para mí he muerto, o sea, no hago, sino estrictamente plan pijama todo el día. Entonces, es decir, y el lunes, esto, aquello, no sé qué, la conformación, ¿qué quiere decir? Que obviamente debo incluir una tía que dice, voy a preparar el cuerpo, llámese con un calentamiento, llámese con una alimentación balanceada, para asumirlo. Por eso es algo muy sencillo, cuando alguien dice, me metí al gimnasio, y al otro día, ay, no puedo, no me puedo ni mover, me duele todo, porque no previamente, ojo, salud, miren, ocupación, ocupacional, es decir, salud, mi bienestar, estaba gordo, sedentario, E, y, 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 j, listo, vengo a la parte ocupacional, me voy a meter al gimnasio, pero ¿qué nos dice la parte ocupacional? Prepare el cuerpo, prepare el sistema, el sistema inmunológico, prepare su organismo. ¿Y qué nos dice la seguridad? ¿Qué nos dice? Bajo ciertas condiciones, bajo ciertos aspectos, que no coloque en riesgo su bienestar, que es la primera familia. Y obviamente, higiene, es decir, bajo un campo que sea acorde a su sistema. Si me hago entender con la introducción, chicos, si vamos bien como los estoy encadenando, hacia donde lo vamos a, acá vamos a ver en este módulo, o se sienten perdidos. ¿Vamos bien? ¿Ustedes saben que yo me he hecho entender? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, ya saltándonos, gracias, Michelle, ya saltándonos a los, a lo que nos trae hoy día, a este módulo, seguridad e higiene industrial, me voy para la parte, ya les expliqué con la parte de cada quien, ¿cierto? Cada quien se va a identificar, uy, según lo que dice la profe, yo soy pasiva, ay, yo soy activa, no, yo soy multifuncional, o sea, cuando digo multifuncional, porque me lo dijeron en una clase, me dio mucha risa, profe, o sea, que yo soy, yo soy este, que tengo muchas personalidades, ¿cómo se le llama eso? Ay, me dio mucha risa cuando me lo dijeron. Yo soy, se me escapó ahorita la palabra, bueno, el que la sepa y el pronto que me la pueda decir, que me dio mucha risa, le dije, no, yo no estoy diciendo de que tiene múltiples, múltiples personalidades, no. A lo que yo me refiero es cuando somos multifuncional, es que no somos, digamos, consecuentes, no somos continuos, digamos, con un comportamiento que se asuma. Como dice la frase de cajón, nosotros somos animales de costumbre, entonces, si tú acostumbras al cuerpo de que me levanté y lo primero que hago es café, pues, gracias Daniel, no es tu mensaje, vamos súper bien, listo, gracias Daniel. A café, el día que te levantes y por ende ya emotivo, yo soy de ese grupo, que no tomes café, pésimo ese día, no estoy diciendo que sea negativo, pero es pésimo, porque ya el cuerpo está acostumbrado, oiga, y mi dosis de cafeína, sí, buenas, mi dosis de cafeína, o sea, ¿dónde está mi dosis? Lo mismo pasa con la persona de que, le voy al otro extremo, de que es totalmente la deportista y sus jugos, digamos, no es que yo como puro verde, verde me refiero a vegetales, ensaladas, etcétera, etcétera. Y de un momento a otro le dijo, no, porque voy a comer una bandeja paisa, créame que esa persona va a estar de muerte lenta. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo ya asumió un comportamiento, ya asumió una condición, una técnica, que cuando llega la parte de seguridad, ojo, le va a meter gracias al cuerpo, listo, pero progresivamente para que el cuerpo vaya asimilando. Es como cuando la persona va a decir, estoy muy gorda, tengo que bajar 10 kilos, y hoy me comía 5 panes y mañana aguanté hambre. Lo que está haciendo es descomposiendo su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Usted no le puede decir al cuerpo, hoy me comí 5 panes, mañana no voy a comer nada y te aguantas. No, usted tiene que ir como un niño, su cuerpo, su organismo es como un niño, y eso es lo que nos dice la seguridad. ¿Usted quiere trabajar? Perfecto, trabaje. ¿Usted quiere tener empleados? Perfecto, tenga empleados. Pero bajo un campo seguro y bajo un campo que nos dice la higiene industrial que sea acorde al condicionamiento de las dos familias anteriores, es decir, la salud ocupacional. Es decir, el bienestar del trabajador bajo una normativa que nos dice la salud ocupacional. ¿Me hago entender, chicos? Eso es lo que nos trae el día de hoy. ¿Cómo nosotros, como trabajadores de la parte pública, obviamente también privada, pero pues ya por la costumbre a lo que me refiero, como trabajadores del salud ocupacional, siempre me hacen esta pregunta y yo la hago como si, me decían, ¿pero que somos técnicos? Acuérdense, ¿qué es la palabra técnico? ¿Qué quiere decir? ¿Que somos qué? ¿Oper? ¿Se acuerdan? Yo se las enseñé. ¿Qué? ¿Somos qué? En ergonomía me la preguntaban mucho. Somos operativos y por ende, somos donde estamos más directamente con el ámbito laboral, más directamente con los empleados. Es donde más, por ejemplo, retomo las palabras de Walter que decía, yo trabajo, recuerdo que él es 12 también, yo trabajo en un colegio. Entonces, imagínense todo lo que él tiene a cargo, los estudiantes, los docentes, la infraestructura física, entonces, ¿el qué se va a aceptar? Va a ser el, no estoy diciendo que demeritando ninguna, ningún cargo, ninguna profesión. Ojo y contextualicemos lo que estoy interpretando. Como él está en el día a día con los estudiantes, él puede mirar, uy, acá estamos apoyando en esto, y puede operativamente ejecutar una acción correctiva que genere a largo o corto plazo, perdón, una, una, ay, una acción, una acción de mejora. ¿Listo? Esos somos nosotros, los técnicos de la salud ocupacional, cuando vivimos el día a día, cuando llegamos a un campo. ¿Qué nos dice la seguridad en el trabajo? Y yo le digo, listo, yo soy secretaria, volvámonos. Un ejemplo muy rápido que colocábamos muy puntual en la economía. ¿Qué hablábamos del puesto de la secretaria que era muy qué? ¿Se acuerdan que era muy qué? Un puesto de secretaria muy qué? ¿Una persona que es secretaria que es muy qué? Hoy están muy callados. ¿Será que los dormí? ¿Fue mala pregunta, profe? ¿Cuál sería? O sea, si nos hablamos de la seguridad en la industria, somos juntos en salud ocupacional, estamos en el campo de acción, y nos vamos a ir a la familia, a la primera familia, que es la seguridad. Y si yo le digo, vámonos a aplicar seguridad a un puesto de secretaria, ¿qué es lo primero que tienes que mirar en el puesto de secretaria? ¿Qué es muy qué? ¿Qué es un puesto muy qué? ¿Es un puesto muy... nadie? Es un puesto muy operativo, porque esas secretarias se mueven para aquí y para allá, esos sacan cosas, sacan papeles, tienen que recibir información, escuchar a todo mundo, es la persona que más contacto tiene en una empresa, en una institución, todo pasa por ahí, todos los papeles, todo. Entonces ella, si no es ordenada, pues se va a ver un escritorio desordenado, se van a ver los papeles por aquí, por allá, y es como... Y como todo llega ahí, entonces, ahí es donde pueden llegar todos los virus, todas las bacterias, todo puede llegar ahí a esa oficina, que es la secretaria de una empresa de una organismo. Muy bien, Walter. Es muy activo, pero al mismo tiempo, según la seguridad, es un trabajo, es un puesto de trabajo sedentario. ¿Por qué? Obviamente todo, por eso les digo, ustedes son operativos, están formando como operativos, y obviamente tienen que ir al campo de acción a evaluar. Ustedes pueden evaluar, ustedes pueden aplicar listas de chequeo con los cuales pueden generar un criterio como tal y pueden generar una acción de mejora o, en su efecto, un correctivo. ¿Listo? No quiere decir que ustedes no puedan, porque también decían la... Profesor, pero no podemos firmar. Sí, claro que sí pueden firmar. Claro que sí pueden dar un concepto, porque para eso somos técnicos como tal. ¿Qué pasa acá con la secretaria? No es para salirme. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Me colabora que hace interferencia? Gracias. Normalmente con la secretaria se puede decir que es sedentario, pero al mismo tiempo, regálenme un millónido acá para que no genere... Listo. ¿Qué pasa con la secretaria? Como dice Walter, sí, es muy operativo que todo el mundo, todo el mundo como tal interviene con ella. O sea, es la primera que recibe clientes, es la que recibe papeles, todo. Listo. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la ejecución? Ella recibe, ella entrega, ella ejecuta, ella archiva, ella escribe. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Moviendo qué? Solamente el 50% de mi cuerpo. Cuando ya voy a entrar a la actividad, que es lo que decía Walter, que tiene que desplazarse, traiga, lleve, suba, baje, no sé qué más, ahí es donde entra el choque, ahí es donde entra la seguridad, ahí es donde nosotros como trabajadores del área de salud ocupacional debemos evaluar su entorno. Una de las cosas que nunca se les puede olvidar a ustedes es que él dice, profe, entonces yo entro y hago el puesto. No, usted evalúa el puesto de trabajo a partir del entorno en el que interactúa ese puesto de trabajo. Profe, ¿y cómo lo hago? ¿A partir de qué? El trabajador. Entonces, profe, buenos días, me envías. Hola Tamara, buen día, ¿cómo estás? Bien, creo que Tamara también ya había visto, quédense conmigo. Sí señora, ya, vamos a ver si, ya se los envío. Regálenme un segundo y les envío, sí, porque se me había olvidado el link de asistencia. Regálenme un segundito. Listo. Entonces, cuando estamos nosotros trabajando, me confirman que por favor les haya abierto. Acuérdense que por recomendación, siempre les digo, traten de abrirlo en una página alterna para que por si se les demora en cargar, les pueda abrir perfectamente. Porque si les dan click de una vez, a veces falla y pues les bota error. Es para que lo tengan presente. Entonces, cuando estamos hablando de la seguridad e higiene industrial, ella es la que nos dice, listo, su entorno de trabajo es este, tiene estas especificaciones, tiene estas características, tiene esta persona operativa o tiene esta persona con la cual ejecuta esta labor y por ende, la seguridad e higiene industrial nos dice estos parámetros. Esa es la seguridad e higiene industrial. Cuando nos dice a nosotros, ojo, trabaje, pero de esta forma. Ojo, ejecute su acción, pero de esta manera. Ojo, cumple con estas características para que tenga esta productividad. ¿Listo? Entonces, esta es la guía. Esta es la guía. El taller se los voy a presentar. Es al final, pues para mirarlos. Y nos iríamos, nos iríamos a la presentación como tal y me gustaría que me dieran la opinión. ¿Les pareció bien la introducción? ¿Los perdí o vamos todos, vamos todos encadenados? ¿Sí estamos bien? ¿Me alzan la manito por lo menos? Sí señora. Ok, gracias. Listo. Entonces, vamos ya a entrar, ya con esta pequeña introducción, ya con la contextualización, ya con la contextualización. Sí señora, ay, qué bonito mensaje, gracias Daniel. Ya con esta contextualización, retroalimentación rápida, salud, bienestar, ocupación, ocupacional. ¿Qué dije de ocupacional? A ver si lo recuerdan. Vamos Dani, vamos, tú puedes. ¿Qué dije de ocupacional? ¿Qué noticia de ocupacional? Salud, bienestar, ocupacional es qué? Las técnicas o herramientas, la seguridad es qué? El cómo tenemos que ejecutar una acción y la higiene es qué? La interacción del entorno. ¿Listo? Entonces, con esta contextualización, me voy ya básicamente a lo primero. Seguridad, muy bien. Listo. Eso me gusta, una acción de un entorno. Muy bien Daniel. Ahora vamos a escuchar la opinión. A ver, los escucho. ¿Será cierto o será mentira esta frase que me encontré por ahí? Me gustó. Todo trabajador tiene derecho al bienestar laboral. Dentro de su ambiente laboral, tener puestos de trabajo idóneos para la ejecución y cumplimiento de la labor por la cual fue contratada. ¿Será cierto o será mentira? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que es cierto. ¿Por qué, Angélica? ¿Es cierto? Porque del puesto de trabajo depende que uno se recortó. ¿Me repites, Angélica, que el puesto de trabajo depende qué? El desarrollo de la actividad y el ambiente. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar? A ver, vamos a ver a quién por aquí coloco si... Arbey, también recuerdo que es nuevo. Los Dari, por ahí prendiste el micrófono. ¿Arbey está por ahí? ¿Qué también hará? ¿Quién me habló por ahí? ¿Quién me habló? 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 Ok, Natalisa, ¿por ahí? Yaciris, ¿qué opinan ustedes? Profe, disculpe, yo no escuché la pregunta porque salió un momentico a la cocina. No es una pregunta. Estamos ya entrando como en materia y yo les traje una frase que me encontré y me pareció muy interesante como introductoria al tema que dice todo trabajador tiene derecho al bienestar laboral dentro de su ambiente laboral. Tener puestos de trabajo idóneos para la ejecución y cumplimiento de la labor por la cual se es contratado. Entonces, yo les hacía la pregunta ¿creen ustedes que esta frase es la verdad o es la mentira? O sea, si realmente debe ser así o realmente cualquier persona puede trabajar en cualquier parte. Pues, profe, yo personalmente creo que sí es así porque creo que, o sea, si nos basamos por la ley y todos los trabajadores tenemos que tener horarios, tenemos que tener un puesto en perfecto estado, en condiciones favorables porque imagínense uno trabajando y pues estar en un computador que el computador por lo menos yo que soy bajita el computador esté a un metro de mi altura me estaría perjudicando la columna, la vista, todo, una silla súper bajita o cosas que no se acomodan a uno, pues yo creo que sí es como dice. Ok, ¿alguien más quiere dar la opinión? profe, sí, porque todo trabajador tenemos que tener una disciplina y un orden, sí, todo va a su debido paso y con una buena disciplina y un buen hábito, sí, que los empleados cumplan con la ley y con el orden que vamos paso a paso, todos tenemos que tener un orden, yo sé, personalmente, yo manejo mucho el orden y tenemos que tener un horario adecuado y las horas, sí, con tal hora vamos a hacer esto porque pues tenemos que tener una disciplina para dar un buen ejemplo al trabajador. Gracias, profe. Excelente intervención a ti, Nathalie, excelente, y dijiste algo muy, muy básico de la salud ocupacional, la disciplina, ustedes van a entrar, no, no tanto disciplina de que primer paso, segundo paso, no porque lo que yo siempre les he inculcado a ustedes, recuerden de que, bueno, ya nos salió el letrerito, el letrerito de los 40 minutos se nos está pasando como volando, pero nos quedan 10, todavía no, cuando nos queden 2 nos desconectamos. Retomo rápidamente lo que decía Nathalie, acuérdense lo que yo les decía, no es que, que no la hagan ver ni tampoco entren a jugar en un campo de acción y más hoy día, aunque tiene mucho peso y va a haber mucho camino abierto desde que nos sepamos, este, encarretar como una camisa de fuerza, es que tiene, es que tiene, diría mi mamá, mi mamá, tengo es que es morirme, o sea, el empresario sabe que nos debe brindar un ambiente laboral, la persona sabe que debe, pero por ejemplo que tú digas, voy a cocinar, para que no, para que vean que a todo aplica, voy a cocinar y tengo lo del desayuno de ayer, lo del desayuno de hoy, la comida de ayer, tengo como tres ollas y voy a cocinar, ¿qué sería lo ideal? Cocinar encima de eso o realmente decir, voy a mejorar mi entorno al cual yo debo ejecutar como tal, ¿cierto o no cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer, es totalmente valedera, por eso me llamó mucho la atención y me gustó tal cual como lo dice, no sé, se me olvidó por lo que no dijo porque me la encontré, fue por ahí, la verdad, no recuerdo dónde fue que la coloqué, de dónde fue que la saqué, por eso no le pude colocar como citar de quién era el autor, entonces las disculpas por ese lado, pero me llama mucho la atención porque dice que todo trabajador tiene derecho, pero es que así como tenemos derecho, también tenemos, por acá me llegó un mensajito, vamos a ver, Daniel dice, ser ordenados y disciplinados para tener un buen entorno de verdad, totalmente de acuerdo Daniel, pero nosotros tenemos que llegar a eso, a mirar que no exigir tampoco a ser tan flexibles, simplemente es adaptar un ambiente, esa va a ser la labor, esa debe ser la labor de nosotros, de cada uno de ustedes como trabajadores de área de salud ocupacional ya en el campo laboral, llegar a adaptar ese campo, por ejemplo, uno de los empleados más, más, se puede decir que casi un 90% diría yo necios de cambiarle el chico, como digo yo, de cambiarle la mente, son los operarios de calzado, porque ellos están acostumbrados a trabajar descalzos, sin camisa, agachados, se sientan en potes, o sea, se les adecua, llenan la mesa de todo el pegante a vida y por haberte años tras años, entonces cambiarles ese chip es complicado, entonces, por ejemplo, me dice uno, pero es que ingeniera, mire el calor que hace acá, ok, listo, entonces no es usted el que tiene el problema, es el entorno como tal, hagamos una ventilación, entonces adaptarlo, no tengo plata, ok, hagamos unos conductos de ambientación naturales, que quiere decir, ubicar ventanas por donde la corriente, ¿se acuerda cuando hablamos de ergonomía? cuando la corriente, de acuerdo al sentido de la corriente de aire, de manera que si yo tengo ubicado el empleado hacia el oriente, hacia el norte, ¿dónde tienen que ir las ventilaciones? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Ergonomía, ¿dónde tendrían que ir las ventilaciones? Se les olvidó, uy, chicos, a ver, no se les olvidó, cuando estamos hablando, recuerden, dime, si yo tengo ubicado, te la repito, Angélica, si yo tengo ubicado a un trabajador hacia el norte y debo colocar una ventilación natural de flujo natural, es decir, una ventana en castellano, ¿dónde debo ubicarla? ¿Cuál sería lo ideal para su ubicación? eso lo vimos en Ergonomía, los que vienen en Ergonomía conmigo. ¿El trabajador está ubicado hacia el norte? Sí, señora. Pues, me imagino que la ventana debe estar hacia el norte. No, señora, no, señora, recuerden que la circulación del aire es la que va a depender la ubicación, si yo tengo, por ejemplo, que el aire me entra del norte, es un decir, como dice Angélica, el trabajador debe ir contrario al norte, es decir, hacia el occidente o hacia el oriente, si yo tengo, nunca hacia el norte y nunca hacia el sur, ¿por qué? Imagínese un trabajador pegado de frente el sol, va a sufrir de insolación, va a sufrir de dermatología a largo plazo, de epidemiología, va a alterarle el calor corporal natural, entonces, ¿hacia dónde hay que ir? O del occidente o del oriente, ojo con eso, ¿por qué? o en su efecto en diagonal, para que las circulaciones se encuentren y giren al entorno y no refresquen de frente y que puedan alterar como tal al trabajador, ¿me dice entender? Entonces, ojo como con esa parte, con esa partecita, entonces, eso es que ustedes tienen que entrar a evaluar, no decir, señores, usted, que él me colabora con el, con el, con el micrófono, señores, que usted está descalzo, señores, es que usted, y señor, 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 no necesariamente es el trabajador como tal, sí, es un 50-50, 50 la empresa y el entorno, es decir, el empleador y el otro 50% es el empleado, que no cumple, porque es lo que nos dice la seguridad, yo puedo ser un buen empleador, yo le doy el armazón, le doy los guantes, le doy los, los, los tapovidos, pero usted no los utiliza, ahí sí es el empleado que no ha cambiado el chip, que no quiere generar, entonces miren que tenemos que evaluar como tal, y eso es lo que nos dice la seguridad, evalúe lo que usted observa en un puesto de trabajo en interacción con su entorno, ejecutado por un empleador, si usted ve que el empleador, por ejemplo, es una persona que se le nota que es sedentaria, hipertensa, tiene sobrepeso, y tiene que subir mínimo 10 veces al día 3 escaleras, imagínese usted esa persona, ¿cómo va a estar? entonces ahí es donde nos dice la seguridad eje industrial, ojo, tiene que adaptar como tal el ambiente a la condición como tal física del trabajador, o lo pasa al primer piso el trabajo y hace el flujo de trabajo idóneo a las condiciones o reestructura como tal la circulación del trabajo, ¿listo? entonces eso es lo que tenemos que llegar como a trabajar, chicos, nos quedan 2 minutos 20 segundos pero para que no nos no, si no hay alguna pregunta hasta acá, duda o algo ¿no? listo, entonces voy a leerles esta para dejarlas en contexto para la siguiente corte por acá me llegó un mensaje todo bien ok, listo cualquier pregunta comentario abierta ¿qué nos dice sobre la parte de la salud? ya le hice la introducción pero se los quiero leer dice es un estado de bienestar físico como todos lo decíamos mental, social, con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones de enfermedades no necesariamente tener salud es que yo nunca me enfermo eso no quiere decir salud es cuando realmente el bienestar es cuando yo digo puedo hacer una actividad física no me ahogo puedo hacer una actividad sedentaria no tengo secuelas de actividad sedentaria puedo estar en un entorno y no genero ninguna reacción es decir por ejemplo pasó un polvillo o algo y me dio alergia eso es cuando es bienestar cuando mi entorno se encuentra en un estado idóneo para cualquier interacción de ambiente ¿listo? otro concepto ecológico nos dice el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en este medio lo acabo de explicar y ahora un concepto dinámico de salud el logro del más alto nivel de bienestar físico mental y social cuando recuerdan cuando cuando nosotros nos hemos cuando en algún momento de nuestras vidas profe linda asistencia no me ha llegado ya lo acabo de enviar espératelo vuelvo Arbey me colabora confirmando que ya te llego lo acabo de volver a colocar en el chat no no ha llegado profe de repente cuando llegas al salón de clase en el chat no ha llegado ningún enlace no profe aún no llega lo acabo de colocar dos veces ah espérate 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 ya me di cuenta te lo enviaste a alguien por el privado si ya me acabo no me había dado cuenta disculpen ya les tiene que llegar disculpen no me había fijado que tenía el chat privado ahora sí pero si no me dicen yo a Dini ustedes saben que ya me encarretan el tema y estoy viéndole el tema si lograron si lograron el link de existencia ¿me confirman por favor? sí profe ok ya ahora sí todos me hicieron ¿cierto? ya se los envío ya se los envío Daniel no espera espera coaches no no voy a Bueno, entonces como ustedes pueden mirar y como ustedes pueden observar en esta diapositiva hay diferentes ámbitos o hay diferentes digamos aspectos, perspectivas que ustedes pueden mirar la salud como tal. Pero si nos vamos a un título personal como ser humano es cuando nosotros logramos esa optimización de todos los entornos que es lo que yo les decía hace un momento pues cuando se nos cortó como tal el video. Que yo les decía que yo puedo decir que corro con salud o bienestar o tengo un bienestar adecuado a mi sistema es cuando digo puedo hacer una actividad física pues bueno no extrema pero puedo hacer una actividad física y no tengo una consecuencia superior a lo que yo pueda resistir. Puedo estar expuesta a un ambiente tóxico y no puedo tener una reacción inmediata o consecuente obviamente a la parte de la espérate me está pidiendo deben un segundito acá. Ya un momento rico y les envío el link. Le envío el link. Le envío el link. Le envío el link. Ahora bien, nosotros para poder entender. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la parte de la salud ocupacional como tal que es lo que nos trae nos trae acá como seguridad y higiene debemos mirar por cuáles son los decretos o cómo es la evolución de esos decretos. Entonces, lo que yo les decía, chicos, hay que argumentarnos, hay que documentarnos, hay que tener como conocimiento porque pues igual la normatividad o la ley es una sola, pero por ende como tal van generando diferentes actualizaciones o en su efecto diferentes ejecuciones para hacerla aplicada. Entonces, básicamente, la primera ley que sale es la ley del 1979 donde la salud ocupacional como tal es reconocida en Colombia, donde nosotros como tal somos reconocidos como pasar de esa mano de obra explotada a una mano de obra valorada, valorada, de una mano de obra valorada, estructurada, con condiciones de bienestar de acuerdo al entorno como tal que trabajamos. Es decir, que para cada puesto de trabajo o para cada acción, la salud ocupacional le dice, ojo, tiene que tener, usted va a tener un trabajador en esta condición o en este ámbito, tiene que tenerle esto y esto y esto mínimo como ejecución o para el proceso de ejecución de la actividad. Ya, ya cuando para el año, para el año 84 salen decretos que establecen que la obligación de adelantar programas de salud ocupacional, o sea, ya no le están diciendo, ojo, hay una ley por la cual usted se puede regir. No, ya le están diciendo, ojo, ya la salud ocupacional no es un lujo, no es quien quiera, no es una simple sanción, ya debe ser parte de su empresa, ya debe ser parte, digamos, de los diferentes programas o áreas o departamentos o subagentes como tal que hacen parte de su empresa. ¿Me hago entender? Para el año 89, o sea, no muy lejano, se reglamenta la organización y funcionamiento y formas de los programas de la salud ocupacional, es decir, mire cómo ha evolucionado, primero nace la ley, o sea, es decir, el papá, ¿sí? Vamos a hablar de generación. Entonces, salió mi papá y nació el papá de mi papá. En el 84 nace mi papá. Entonces, ¿qué le pasa? Mi abuelo le dice a mi papá, mire, hay que hacer esto. ¿Alguien me colabora con el micrófono, por favor? Entonces, el abuelo, o sea, es decir, el dueño de la ley le dice, ojo, al papá, le dice, ojo, ya no es que yo solamente soy el que digo que sí, que no se puede hacer. Ya le estoy diciendo que sí, que no, y fuera de eso, debo tener permanencia, de presencia permanente, perdón, en la empresa. Y más adelante nace el hijo. ¿Y qué le dice, qué le dice el hijo? Ojo, ya esos programas no es que, ah, yo simplemente coloqué un letrero, le digo salud ocupacional y ya, vino la ley, mira, ahí está. No, ya te dice cómo se debe estructurar de acuerdo a la caracterización de qué, de la empresa, de la actividad que haga la empresa, de la planta física que tenga la empresa, del número de empleados que tenga la empresa y de la adecuación que tengan ese número de empleados para ejecutar la acción con la cual fueron contratadas. ¿Listo? Miren cómo va evolucionando. Luego, para el 2012, dice que estableció que el programa de salud ocupacional se entendiera como sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Ojo, ya nació la seguridad industrial, ya nació la seguridad higiene, es decir, ya usted no simplemente dice, me caí y tengo que subir tres escalones o dos pisos, o llamar a Pepito Bacón y decirle, me caí, tuve un accidente, ¿qué hago? No, ya ellos tienen que tener un conocimiento de cómo se actúa ante un accidente de trabajo, ante un incidente presentado durante la jornada al exterior de las instalaciones que cumpla dentro de la jornada y que acobige las partes que intervienen. Es decir, al trabajador como trabajador de la empresa, en cumplidor de su función, como al empleador como empleador de ese empleado, en cumplimiento de su función. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me hago entender, chicos? ¿Vamos bien? ¿Cómo ha venido? No es que todo nació al mismo tiempo, eso ha sido un proceso, un proceso como tal de que se ha ido acudicando. ¿Por qué? Porque ha venido haciendo ensayo-error, prueba-error, donde dice, ok, ya nació, pero estamos fallando en esto, lo corregimos. Ahora, ya corregimos esto, pero está fallando en esto. Vamos a complementarlo con esto, con esto otro. Y así sucesivamente ha venido generación tras generación, por decirlo de alguna manera analógica, cómo ha venido evolucionando el sistema que hoy conocemos, que es el sistema de gestión de la salud y seguridad del trabajo. Seguridad del trabajo. ¿Profe, o sea, que la higiene no existe? Sí, sino que la seguridad es como un hijito de la, perdón, la higiene es como un hijo de la seguridad, que es donde nace el HQS, que es donde genera todos los impases que puede presentar en los diferentes campos de acciones, porque otro de los errores que nosotros como trabajadores de la salud creemos, o sea, cometemos por creer que todos los podemos, lo podemos, los podemos ejecutar de la misma forma. Ah, no, usted es una secretaria, entonces haga esto y dice, ah, usted es un trabajador de alturas, haga esto y dice, error, y gravísimo error. Creer o evaluar, que sería, ah, perdón. Perdón, no sé qué, es que está loquísimo, está, me quedó sensible, ahora no me deja salir. Perdón, no sé qué, es que está loquísimo, está, me quedó sensible, ahora no me deja salir. Mejora este, este, este computador, porque la verdad me lo entregaron fue ayer al mediodía, no tuve chance porque tenía clases programadas, no tuve chance como de revisar cómo había quedado todas las instalaciones, y eso ha sido un cuento. Entonces, me disculpan pues todas las fallas técnicas que se pueden estar presentando hoy, entonces, pues la verdad, listo, gracias Daniel. Y ya para el año 14, dice que se dictan las disposiciones para la implementación del sistema, o sea, es decir, en el 12 dice, ojo, ya no hablamos de programa de salud ocupacional, ya hablamos de que es un sistema de gestión, o sea, es un sistema de calidad que debe cumplir con ciertos parámetros, que debe cumplir con cierta normatividad, y que genera una certificación como programa adjunto a la ejecución de las empresas. Y listo, ya tengo el programa, o sea, ya tengo el copazo, ya tengo a la persona encargada, ya tengo a los brigadistas formados, ¿qué hago? Ok. En el año 2014 dice, ojo, mire, usted quiere cumplir, esto es lo que tiene que cumplir. Ah, usted es una empresa con todos los trabajadores, es esto. Este es el reglamento, esas son las características, estos son los parámetros como tal, debe usted cumplir. Y ya en el 2015 está diciendo que se expide el decreto único reglamentario del sector de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a empezar un taller satélite, una multinacional, una empresa de, una venta de papelería, de zapato, de lo que sea, debe tener, y más hoy día, porque falta todavía, ahí me faltó una actualización, que es la que está adjudicando hoy día lo de la pandemia, antepandemia. ¿Por qué? Porque es que ya no hablamos, irónicamente, ya, y eso es bienestar. Miren, miren, que todo tiene que ver, no me les he salido por ninguna parte del tema, porque eso estamos hablando de bienestar. Hoy en día, ¿qué cogió fuerza? El teletrabajo. Entonces, si usted tiene un trabajador desde su casa, tiene que cumplir con esas condiciones por las cuales usted está garantizando que él está ejecutando esa labor. Ya está incluyendo ese sistema de gestión de salud ocupacional. Entonces, ahí es donde la seguridad del trabajador, usted puede decir, yo estaba trabajando, fui a traer un vaso con agua, me caí y, oh, sorpresa, en la caída tuve tal cosa y quedé limitada para tal cosa. Eso puede ser parte o puede ser un proceso de evaluación del área de salud ocupacional de su empresa. Profesora, estando fuera de la empresa. Sí, porque usted estaba cumpliendo la ejecución de una tarea dentro de un horario laboral. ¿Listo? No quiere decir con eso, que también sucede, y también he escuchado casos, X persona que sí ya estaba en presencial, salió del trabajo y como estaba con el uniforme, se fue de rumba y tuvo un accidente y sí quería que la empresa le evaluara todo. No, porque ya había terminado. Número uno, ya había terminado su labor como tal, su jornada laboral. Y dos, estaba más bien incurriendo en la utilización de la identificación de la empresa en un ámbito social. Y eso también es generación de sanción. Entonces, miren que no todo es para la empresa, como la mala del paseo también muchas veces nosotros como empleados ejecutamos mal. Por ejemplo, una persona que quiera, que quiera, no, perdón, que su trabajo sea montarse en alturas. También ha sucedido acá, ha habido muchos casos en Cúcuta, donde pues el trabajador pues ya, llámese por costumbre, por habilidad, por lo que quiera, pero no por seguridad, se monta fácilmente, no se monta con el arnés, con todo lo que tiene que tener para poder subir alturas. Y dos sorpresas, lamentablemente, han habido casos, casos de que han perdido la vida. Y al momento de la evaluación, del proceso, del seguimiento de lo sucedido, de las investigaciones previas y póstumes al incidente, ha generado como diagnóstico que fue culpa del trabajador. Entonces, ¿y quién pierde? Pues pierde la familia. ¿Sí? Porque pues lamentablemente suena muy cruel, pero el muerto, como dice, el muerto al hoyo, el vivo al cuento. Entonces, no, pues me tiene que indemnizar, oh sorpresa, la empresa. Sí han habido casos que sí, sí han habido casos que sí, donde hubo, y hubo un caso, y fue un caso muy sonado en Cúcuta, porque fue con una entidad prestadora de servicios públicos, o sea, obviamente, de la luz de centrales que estamos hablando, donde hubo un reporte que los implementos ya estaban desgastados, etcétera, y la millonada que le ganaron de eso, por lo mismo y tanto. Entonces, pues, no se recupera la vida, obviamente, pero pues por lo menos la familia quedó protegida, porque pues obviamente era una señora que quedó viuda, con un niño que tenía una condición médica, que tiene una condición médica, y fuera de eso, de la condición médica, pues obviamente, pues, queda sin protección alguna, porque el que trabaja ahora es el esposo. Entonces, así como pueden haber casos de que sí tiene percusión la empresa, también puede haber casos que tendrían percusión, es el empleado. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien perdidos? ¿Estamos bien? Aquí no me voy a demorar, no me voy a... ¿Dime? Ahora bien, profesor. Ok. ¿Se ha entendido? ¿Si les ha parecido todo claro? ¿Si tienen alguna duda? ¿O quieren que les profundicen en lo que yo haya comentado, que de pronto les haya quedado alguna duda? Con mucho gusto, pues, para aprovechar. Los escucho. Lisset, Daisy, Arbey, Daniel. ¿Están bien? ¿No se ha presentado ninguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? No, profesor, todo bien. Ok, listo. Entonces, cuando estamos hablando del sistema de seguridad en el trabajo, que es lo que se está trabajando hoy, que para ustedes es seguridad y higiene. ¿Profe, tiene que haber alguna diferencia? No, la higiene como tal hace parte de la seguridad, sino que en algunos casos se llama sistema de seguridad en el trabajo, otros llaman como seguridad y higiene industrial, otros es higiene y seguridad industrial, pero pues todo va de la mano. Como yo se los he como inculcado o se los he orientado, son como familias. Entonces, una, la gran familia o la mamá de todos, o el papá de todos, es la salud ocupacional. De ahí se deriva pues las diferentes ramas que cada una de ellas pues va generando como esos higitos que es el complemento uno del otro. Y obviamente, una sin la otra no trabaja, una sin la otra pues no puede interactuar con los trabajadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es como tal? Es la actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores. Básicamente, ¿para qué nos sirve? Para obviamente comprobar técnicas y actividades que evitan que el trabajador se tirara de la salud. Ojo, porque por ejemplo, también lo hablamos en ergonomía. Una secretaria, así como tiene un movimiento constante, también obviamente tiene un movimiento de digitación, que si lo hace de mala manera puede generar diferentes enfermedades. ¿Lo recuerdan? Entonces, miren que si hay técnicas, eso es lo que nos dice el sistema como tal. La importancia de tener su presencia dentro de las empresas. De decir, es por este lado, se debe generar por este lado. Sí, no recuerdo quién fue, pero había una compañera que dijo, profe, yo soy bajita y si tengo, pues si me colocan un computador muy alto, pues obviamente no voy a estar cómoda, no voy a tener la productividad esperada y por ende, pues voy a tener limitaciones para la ejecución de mi trabajo. Entonces, a eso es lo que va, o a eso es lo que nos dice el sistema, lo que nos dice la seguridad como tal. Las obligaciones como del empleador, también a veces nos colocamos en una imposición, por ejemplo, no camisa de fuerza, adaptación. No quiere decir que también nos volvamos, obviamente, al extremo. ¿Qué quiere decir al extremo? Donde nosotros decimos, bueno, está bien, maquilla así, no. O sea, ni muy, muy, ni poco a poco. Cuando yo digo adaptable, es de que vaya, digamos, paulativamente ir haciendo una mejora que a largo plazo se pueda tener el resultado necesario o el resultado esperado. ¿Listo? Entonces, para que sepan, yo, porque todo, obviamente, como todo en la vida, genera una inversión. Entonces, que usted le llegue, le diga al empresario, es que debe, 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 tiene, 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 le toca, le toca, le toca, pues va a llegar a un punto, señor, muchas gracias, déjame el informe, cuando tenga plata y me gane el baloto, pues yo hago todos los cambios. Cosa diferente que usted le diga, mire, tenemos estas situaciones, perdón, perdón, el diagnóstico de su empresa o el diagnóstico de los trabajadores de su empresa está, está sujeta a estas condiciones actuales. Regálenme dos segundos, medio galillo, ya vuelvo. ¿Qué? Disculpe, muchachos. La verdad, tuve como un inconveniente. Se me fue como por mal camino, dirían, por ahí. Entonces, automáticamente, cuando nosotros adaptamos o somos capaces de adaptar, es cuando nosotros realmente le podemos decir a la persona, al empresario, usted puede cumplir con la ley, puede cumplir con la normatividad de esta manera, de acuerdo a las condiciones de sus trabajadores y de acuerdo a las, periódicamente, evaluaciones necesarias que vayan generando una mejora. Eso es muy importante. Por eso se llama de programa de salud ocupacional e higiene industrial. Cuando usted le dice, vamos a trabajar charlas de sensibilización, vamos a trabajar charlas de informativas, vamos a trabajar la cultura de educación en el área de salud, que es la cultura. Cuando usted, es como cuando uno está de niño y te dice, mira, tú debes tomar el tenedor de esta forma, debes tomar el cuchillo de esta, no debes absorber en la mesa, no colóquenla. Entonces, ¿cómo va a hacer? No es de la noche a la mañana, es poco a poco el niño va haciendo. O cuando tú dices, vamos a enseñarle a leer. Entonces, tú le dices, la M con la A suena más. Lo mismo el trabajador. Tú dices, es que debe colocar. No, mire, si usted hace este cambio, va a generar este beneficio, va a reducir esta limitación, va a generar este beneficio, tanto para usted como para su entorno. Debamos cambiando. Muchas veces, o la mayoría de veces, no es lo que se diga, sino como nosotros les hacemos llegar la información a los trabajadores. Porque a nadie le gusta que le digan, oiga, lo está haciendo mal. Así no se hace. Y critica, critica, y critica, pues llega a un punto de que, pues obviamente tiende a molestar, ¿cierto? Entonces, cosa diferente cuando tú le dices, oye, mira, es que lo que tú haces, lo haces bien, pero podrías adaptar esta mejora, o podrías cambiar este hábito por esta otra técnica, o eliminar tal comportamiento, o tal movimiento, y va a generar un mejor beneficio para todo tu entorno. Ahí es cuando nosotros le estamos enseñando, y estamos inculcando, y estamos agregando mejoras, que es la función de nosotros los de salud pasional. Listo. Entonces, ahí sí le alcanzan a ver, que la veo como muy pequeña. ¿Ustedes se las agregando a poquito? Ahí mejor, mucho. Ay, se me olvidó bajar. Ahí les parece bien, porque la veo como muy blanca, me quedó como muy blanca. ¿Sí? ¿La pueden ver? Entonces, ya para entrar en materia, y dejar como la... Ok. Entonces, ¿qué nos dice la higiene y seguridad industrial? ¿Qué es la que evita accidentes? ¿Cómo lo evita? Cuando nosotros hemos evaluado previamente, o hemos diagnosticado los pros y contras que tiene un ambiente laboral. ¿Cuáles son los componentes del ambiente laboral? Las herramientas, las personas, y obviamente la planta física. Que pongan en riesgo la salud de los trabajadores. Es decir, ¿qué condición médica o en qué grado de bienestar está la salud del trabajador al momento de interactuar con sus equipos o herramientas de trabajo para ejecutar la acción en un ambiente laboral? ¿Listo? Por ejemplo, lo que hablábamos de la parte de ventilación, de la parte de iluminación, todo lo que puede afectar directa o indirectamente al trabajador. ¿Cuáles son esos tipos? Puede ser una caída, entonces un piso que sea muy resbalizo, caídas de alturas, es decir, por no la utilización o el desgaste de los equipos de protección, un desplome de objetos filosos, por decir algo, que tengamos un puesto de trabajo debajo de una estructura que no esté 100% asegurada, sustancias nocivas, es decir, que la secretaria, ¿por qué no la tengamos al lado de una bodega? Y todo el día está inhalando, inhalando sustancias de alta aspiración que a largo plazo le pueda generar la parte respiratoria. Perdón. Y contactos con materiales nocivos, lo mismo. Polvillo, el polvillo genera partículas, esas partículas se pueden quedar impregnadas en las partes de las manos, en la parte de la piel, que a largo plazo puede generar problemas o enfermedades de piel como la epidermis y los tipos de héroes. ¿Cómo la podemos nosotros aplicar? Mediante una, de una forma segura o asegurando un clima adecuado, es decir, cuando estamos hablando del clima, estamos hablando del desplazamiento individual, grupal y el entorno social, es decir, si hay cafeterías, o sea, por donde transiten todos, el desarrollo de tareas, es decir, que si yo corto, estoy, por ejemplo, en un área de confección y yo corto, entonces la mesa de corte no es que vaya a estorbar a la persona que porque tengo encima al otro trabajador o al otro compañero, entonces siempre tiene que haber digamos un entorno como tal. En el caso de la secretaria, como lo decía Walter, el escritorio, entonces imagínese si ella recibe carpetas, recibe archivos y todo en la misma mesa, entonces ella, lo ideal es que, acuérdense, ergonomía nuevamente, siempre tiene que tener el grado de 45 que sumado a las dos partes son 90, que ella pueda tener este desplazamiento y obviamente tiene que limpiar la parte física, ¿listo? Existen protectores como de cabeza, de cada una de las extremidades como tal, la cabeza, los pies, los pisos, por ejemplo, lo que me decía la compañera del computador, ¿listo? Si yo voy a tener como tal el computador por encima de lo ideal, yo cuál sería, de la altura ideal, perdón, cuál sería, tengo que tener el posapies, si yo soy digitadora y duro más de 8, 12 horas, debo tener un posapies, ¿por qué? Porque puedo generar endurrecimiento o calambres de las cinturas hacia abajo, o sea, mis extremidades inferiores, todo eso me puede afectar, eso es seguridad, higiene industrial, cuando yo estoy evaluando a partir de mi trabajador, toda su condición o bienestar de salud, interactuando con un ambiente, un desplazamiento o un entorno laboral, ¿listo? Ahora vámonos a la parte del concepto, es la ciencia y el arte dedicado al reconocimiento, evaluación, bueno, ya nos quedan los 10 minutitos, entonces voy a dejar como la teoría ya expuesta, hacemos el receso y ustedes, les hago la pregunta, ustedes me dicen, ¿de cuánto hacíamos el receso, me recuerda? ¿Alguien se acuerda cuánto hacíamos antes el receso? ¿15 minutos? ¿Señora? ¿15 minuticos? Ok, perfecto, listo, por acá también me escribieron de 15, listo, perfecto, no recordado, ok, entonces vamos a salir, yo mediante las 10 y sobre las 10 y cuartas salíamos volviendo, ¿listo? la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores de riesgo ambientales o tensiones provocadas por la falta de seguridad en los trabajadores, ojo con eso, no solamente hagan de cuenta a los que somos papás, hagan de cuenta por ejemplo hoy en día, sacar un hijo, ¿qué pasa? ¿qué tendríamos que hacer? Evaluar todo el entorno, ¿cierto? Entonces va a haber que el tapabocas, que la mascarilla, que los guantes, ¿por qué? Porque pues obviamente cuando hay niños o hay menores de edad, ellos fácilmente que tocan y ustedes saben que pues lo que estamos viviendo en este momento, por más de que haya la vacunación y los que ya nos hemos vacunado, hemos trabajado en la parte, en la parte el alcohol, muchas gracias, el antibacterial, por ejemplo, yo les contaba que a mí me pasó algo muy particular que al principio cuando todo esto entró con el subflor y nos fuimos a cuarentena, o sea, yo hice toda la tarea como tal, pues aquí un conocedor del área de salud ocupacional, antibacterial, el antiséptico, desinfección, no sé qué, a mí me degeneró, yo prácticamente perdí las huellas, dermatitis en segundo grado, o sea, yo no tengo huellas, a mí me toca por medio de códigos para poder, cuando me toca firmar con huella, porque prácticamente la perdí, entonces estoy en tratamiento como de recuperación, pero ustedes me ponen a mí a abrir una bolsa y yo no soy capaz de abrir una bolsa, porque se me volvió prácticamente lisa, o sea, perdí como tal la denotación como tal de las huellas, entonces ya uno empieza como listo, fue un error de parte mía porque pues me lavaba las manos antibacterial, iba a abrir la puerta antibacterial, iba a tocar a mi hija antibacterial, iba a tocar a mi pareja antibacterial, compraba un pan antibacterial, entonces ya se puede decir que como que me comí el cuento llegar a un extremo, no me di de pronto y uno decía el antibacterial pues me está protegiendo, o sorpresa me protegía de una cosa, pero me estaba generando problemas o limitaciones en otra, o sea, es decir, no hidrate como tal la piel, entonces, volver como a recuperar eso ha sido como todo un proceso y eso es seguridad y higiene industrial, lo que hice fue irme a aplicar la técnica más no adapté la técnica al entorno como tal del bienestar de mi piel, si me hice entender, a eso es lo que yo voy y eso es lo que nos dice como tal en este momento la seguridad y higiene, ojo, evalúe, ojo, y teniendo un antecedente porque también yo creo que les he comentado de que mi hija es alérgica de nacimiento, ella es alérgica al polvillo, entonces, yo para poder hacer aseo prácticamente me toca sacarla de la casa, sacudir lo que tenga que sacudir, limpiar lo que tenga que limpiar, desinfectar y esperar a que como que todo se apacigüe porque pues obviamente el movimiento de sacudir sábanas, cortinas, bueno, qué sé yo, polvillo y si hay mascotas obviamente, pues, genera ese polvillo y ella automáticamente se me brota, se me brota totalmente, entonces, es adaptar, es evaluar esos entornos en los cuales están expuestos lo principal de lo que nosotros somos, tenemos la razón de existir que son los trabajadores, tú no puedes decir porque me ha pasado, pero si yo veo a una persona que suda muchísimo, que es gordo, o bueno, no digamos gordo, para no edirse sus susceptibilidades, es obeso, sufre hipertensión, pues ya, pues obviamente pues lo tengo que evaluar mal, no señor, evalúe qué le está generando esa sudación, qué le está generando esa obesidad, qué le está generando, porque puede ser que tenga un problema de tiroides, por ejemplo, hay muchas clases de tiroides como se desarrollan, que puede generar que fácilmente la persona se adelgace como fácilmente la persona se suba de peso, entonces, ahí es donde tenemos que mirar que la seguridad y la higiene premia o prioriza como tal el entorno del trabajador a partir de él tú no dices mi entorno, mi ambiente, mi acción que estoy ejecutando la debo hacer de esta manera, ¿listo? Voy a dejar de compartir, voy a quedar en la parte del concepto porque ya vamos a entrar a la parte de factores, glosarios, determinación de seguridad e higiene, pero entonces lo quiero dejar para que quede todo continuo en el segundo blog. Los escucho, preguntas, les ha gustado, les aparece muy enredado, vamos bien, les gustó la retroalimentación, sugerencias, comentarios. Todo claro, profe. Gracias, Solandi. Angélica, ¿también iba a decir algo? ¿O fue Solandi? No, profe, todo claro. Perfecto. Listo. Vamos bien, les ha gustado como siempre la metodología, he tratado de ir como lo más despacio posible, pues como por aquello de que retomen como todo y sobre todo para ir introduciendo en la carrera a los que son nuevos. Daniel, ¿cómo estamos? Daniel, ¿qué es nuevo? Arbey, ¿qué es nuevo? Bueno, Michelle. Yo también soy nueva, profe. ¿Quién dijo que es nuevo? Solandi es nuevo. Solandi. Sí, se me hizo conocido tu nombre, pensé que ya habías visto que te conmigo. Listo, Solandi, bienvenida. Y bueno, si te has sentido ubicada, ¿te has sentido bien? Sí, señora. Ok, perfecto, me alegra. De pronto, Daniel está por ahí, se me fue Daniel. No lo veo por acá comentado. Ah, presente. ¿Te has sentido bien, Daniel? ¿Has entendido todo? ¿He sido clara? ¿No? 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 Claro, ok, listo. Lice, Blanca, ¿todos han sido claros? Entonces, chicos. Gracias. Sí, perfecto. Ok, Arbe, gracias por contestar. Listo, chicos, entonces, miren, me quedan dos minutos para que no nos pase lo de la otra vez. Voy a dar por finalizada este corte. Son las 10, bueno, 9 y 58, supongamos que son las 10 y nos estaríamos viendo nuevamente a las 10 y cuarto, ¿les parece? Y retomamos ya la última, el último bloque del módulo de hoy, de la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, perfecto. Listo. Gracias, Tamara, gracias. Ya se acordaron cómo es la señal. Si está todo bien, ellos ya saben que tienen que alzar el dedito. Muy bien. Listo. Entonces, nos vemos en 15 minutos, ¿vale? Bendiciones, ya nos vemos. Bueno, entonces habíamos quedado en la parte, en la parte de los conceptos. Deseamos que, 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 que la comunidad de higiene, que la ciencia, y el, no sé todos los que tienen que ver, me colaboras con el micrófono, no sé quién es, que estamos trabajando todo lo que es la parte del entorno como tal, de los, de los empleados, desde su punto de bienestar de salud, es decir, desde su condición como tal. una de las cosas que tenemos que tener claras, una de las cosas que tenemos que tener claras es que tú no puedes pasar por encima del estado, del estado actual de la salud del, del trabajador. es decir, tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que hacer una evaluación previa, tienes que hacer una, este, un pre-diagnóstico, un pre-diagnóstico del, del, del trabajador, desde tres puntos de vista. el primero de ellos es, cómo el trabajador, como persona, tiene su condición, digamos, física, emocional, psicomotriz, en sus diferentes entornos, sí, es decir, como si fuese una historia clínica para que ustedes me, para hacerme entender más fácilmente. Número dos, cómo eso afecta directa o indirectamente, entonces, por ejemplo, si físicamente tiene una limitación, si físicamente tiene, este, una condición, si físicamente tiene, este, una, una afectación que es totalmente diferente a una limitación, ¿qué quiere decir? Por decir algo, si físicamente una limitación, estaríamos hablando, Dios mediante, de, pues, digamos, si tiene, la, la ausencia de alguna extremidad superior o inferior, si tiene una condición que vendría siendo, que es hipertenso, que es diabético, que tiene, este, diagnosticado obesidad tipo uno, dos o tres, que si tiene la, la, la parte de, de afectación, que quiere decir, que al contacto con alguna herramienta, que al contacto con alguna sustancia, genere su cuerpo una reacción, eso sería en primera instancia, ya la segunda, es cuando nosotros hablamos, de todo lo que vamos a evaluar como empresa, para ello, miremos, digamos, las empresas, con una visión amplia y clara del significado de la seguridad y higiene laboral, entiende que es un programa de seguridad efectivo, y se consigue con el apoyo y acoplamiento del factor humano, entonces, miren como lo que yo les acabo de indicar, va agrupando todo hacia el mismo camino, es decir, que todos jalemos hacia el mismo, hacia el mismo, hacia el mismo lado, es decir, si yo tengo como empleador, tres empleados, de los cuales, uno tiene una limitación física, de por sí, hoy en día, ya se habla de inclusión, con la limitación, y si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes ven las convocatorias laborales, ahí la colocan, personas con discapacidad, sí, anteriormente, pues obviamente, no era tan fácil, que hubiera como esa facilidad de acceso laboral, o por aquello de la inclusión, por aquello, sí, de que ya es una obligación de las personas, que le den la oportunidad a las personas con limitaciones físicas, entonces, esto debe ser constantemente, porque esto cansa, no les voy a decir que sea fácil, no, esto cansa, ¿por qué se puede decir que esto cansa chicos? Porque es que no cualquiera le gusta que a ustedes le estén diciendo, a cada rato, oiga, siéntese bien, oiga, doble bien, oiga, el pantalón le queda muy largo, ojo, mire, coja bien, tome, perdón, tome bien las tijeras, oiga, mire, agáchese bien, no, mire, no levante esto, oiga, mire, utilice el arnés, o sea, es complicado, o sea, no a cualquiera le gusta que le tengan a uno como el ciririrí, como le decimos acá en Cúcuta, el ciririrí en la oreja de diciéndole, de estarle corrigiendo, o como diríamos, fogosamente, criticando, pero, más que una crítica, es digamos, es asumir un hábito nuevo, es asumir un cambio de pensamiento y de accionar, por eso la higiene y la seguridad es una rama que ocupa, y se ocupa de las normas, procedimientos y estrategias destinados, a mí esta palabra me encanta, estrategias, ¿por qué? Porque es lo que, lo que digamos, respalda lo que yo siempre les he dicho a ustedes, no se vuelvan camisa, camisa de fuerza, es como nosotros mismos los docentes, nosotros llegamos a un punto, cada docente, respetuosamente, hablando con lo, a nivel general, tiene su metodología, perdón, tiene su metodología, tiene, digamos, sus pautas, sus parámetros, y, para llegar a, perdón, para llegar a buen fin, debemos llegar a un punto, de aplicación de estrategias, que nos debemos entender fácilmente, con los, con los, con los estudiantes, fácilmente, con la, con, con las personas que interactuamos, y que al mismo tiempo, las partes que intervienen, pues, queden satisfactorias con su, con su, con lo, con lo que reciben, y con lo que dan, entonces, uno como docente, pues, obviamente, coloca sus normas, que, por ejemplo, en el caso particular, pues, yo ya se las dije al principio, entonces, ya, obviamente, ¿cuál es la idea? La idea es de que, ustedes como estudiantes, asimilan, digo, ok, con esta, con este profesor, con este docente, debo trabajar de esta manera, debo participar de esta manera, se debe presentar de esta manera, uno cuando es flexible, cuando las condiciones, digamos, en general, no son como la, la más similitudes, o la más, digamos, idóneas, particularmente, lo que se está dando hoy en día, pues, todos no tenemos las mismas condiciones, todos no tenemos los mismos alcances, entonces, por ende, obviamente, uno no dice, listo, yo soy libre de que, si me lo quieres entregar en hoja, en cuaderno, en trabajo en Word, perfecto, excepto que no me lo envíes por WhatsApp, entonces, esas son las estrategias que uno normalmente, se debe implementar, o se debe, digamos, estructurar, en el ámbito laboral, destinados a preservar la integridad física, ojo con esto, integridad física, lo que yo les decía hace un momento también, no se debe pasar por encima, del bienestar del trabajador, muchas veces, los programas de salud ocupacional, los toman, los toman, o los aplican, como, como, como camisa de fuerza, ¿qué quiere decir camisa de fuerza? Si usted como trabajador, no cumple con eso, no me sirve, no es que no te sirva, lo que pasa es que sí, hay un condicionamiento específico, para unas acciones específicas, para un trabajo específico, que lo, por los cuales se deben, se deben, digamos, implementar, o tener en cuenta, esas acciones, pero, digamos, ¿por qué no, por qué no decir, vamos a trabajar, junto con, o mancomunadamente, con el trabajador, no decir, lo voy a desechar y todo, yo particularmente, soy del pensamiento, que prefiero, un trabajador conocido, que nuevo por conocer, por no decir la clase de cajón, que es preferible, malo conocido, que bueno por conocer, es más fácil, una persona que ya conozca la empresa, que fácilmente, pues fácilmente es un decir, pero que digamos, se esté abierto al cambio, siempre y cuando esté abierto el cambio, porque también, no falta el que diga, pero es que hay empleados, que no, por más de que le decimos, los motivamos, le damos todas las herramientas, continúan, exacto, ya es una persona, que ya no quiere, ya llega un punto, que la empresa dice, ok, dice, pero queda como la, la satisfacción, de que si se le tuvo en cuenta, que si se le, se le colaboró, que si se le, se le, se le incluyó, en los diferentes cambios, en los procedimientos, con los cuales se deben cumplir, y que el que no se quiso adaptar, fue esa persona, ya es otra, otra voz, por decirlo así, eso es lo que nos dice la higiene, que, que los trabajadores, que este modelo de higiene y seguridad laboral, esté en función de las operaciones de la empresa, por lo que su acción se dirija, básicamente, a prevenir accidentes laborales, digamos, si yo sé que tengo un trabajador, que tiene que hacer una fuerza, y, y la, la fuerza que tiene que hacer, es a una altura superior, a la cual él puede alcanzar, alcanzar con, con la extremidad de sus, de sus partes, superiores, pues, obviamente, debo adaptarle, el puesto de trabajo, junto, con herramientas, o, o alguna acción correctiva, que le permita mejorar, entonces, básicamente, de qué estoy hablando, debería incluir, un banco, donde él pueda, alzar, alzar la, la altura, de sus extremidades, esa podría ser, no le estoy diciendo, el trabajador no me sirve, es muy bajito, no hace fuerza, no se estira, no se, ok, entonces, chao con el trabajador, no, adaptémosle, al acondicionamiento, entonces, que le hacen falta, 15 centímetros, entonces, esos 15 centímetros, se los incluyo, como un banco, que le pueda servir, para diferentes acciones, que le pueda generar, una, una productividad mayor, y que al mismo tiempo, me esté generando, un error, una, una accidentalidad menor, listo, ahora bien, cuando estamos hablando, de, de ambientes seguros, que quiere decir esto, que el ambiente seguro, implica cumplir, con las normas, y procedimientos, cuando yo digo, adaptarle, no quiere decir, a la profesora, la profesora, lo que nos está diciendo, es que no, lo que me dice la seguridad, es que, si yo tengo uno bajito, pues metamos, tres, tres, trece, eh, tancos de madera, y ya lo volví alto, ojo, si yo le voy a colocar, superior, ojo con eso, o sea, pongámosle también lógica, si yo tengo una persona, que obviamente, que obviamente, que obviamente, es, digamos, de una altura, no adecuada, para la, la elevación, de, de una carga específica, hasta cierto, hasta cierto punto, no es que yo lo llene, de, de, de un, de una banca, con lo que le hace falta, porque puedo colocar en riesgo, o sea, estoy elevando, a un trabajador, que va a elevar, valga la redundancia, de la palabra, cierta carga, a cierta altura, entonces, puedo generar, es una, una incidente, que me ocasiona, un accidente mayor, yo cuando estoy hablando, de evaluar, es que, como es la condición, física, mental, emocional, psicomotriz, del trabajador, en interacción, con su ambiente, de trabajo, en cumplimiento, de la función, por la cual, fui contratada, en ese orden de ideas, hago un diagnóstico, donde me va a determinar, el trabajador, cumple o no cumple, con la altura, el puesto de trabajo, cumple o no cumple, con la, con la, con la altura, acorde, al movimiento, del trabajador, y que por ende, debo, que debo accionar, listo, no puedo implementar, de pronto, un mecanismo, este, una solución mecánica, es decir, una, un monta llanta, un monta targas, perdón, pero, de pronto, si yo puedo mejorar tal cosa, o sea, si me hago entender, generar esas acciones correctivas, que poco a poco, me vaya, es eliminando, esos posibles incidentes, que me puedan generar, o puedan determinar, una acción, eso es un ambiente seguro, yo no es, es maquillar, no, yo en ningún momento, le estoy diciendo, voy a maquillar, o, puedo reubicar el trabajador, en otro puesto de trabajo, que esté acorde a su altura, a su entorno, a su estado físico, mental, psicomotriz, y ahí, en ese puesto, ubicar otra persona, que esté más apto, más idóneo, para esa ejecución, si me hago entender, chicos, ojo con eso, no se me vayan a confundir, cuando, por eso les digo, que es importantísimo, que ustedes, hagan como, como esa retroalimentación, o ese camino, de escaleras, que es, diagnostico la salud, del trabajador, diagnostico, con base a la técnica, y realmente, que debe cumplir ese trabajador, que es la parte ocupacional, por medio de que, de siempre prever, la seguridad del trabajador, mediante que, una higiene, o un cambio de cultura, o una educación, del trabajador, a través de que, de un entrenamiento, de una motivación, de una inculcación, de condiciones, idóneas, para el trabajador, muchas veces, y lo he escuchado, constantemente, cuando me dicen, me dicen los trabajadores, profesora, pero es que yo, yo, tengo tantos años, trabajando así, y nunca me ha pasado nada, pues, mi respuesta es, pues, tiene tantos años, haciendo las cosas mal, porque usted, en este momento, todavía se sentirá joven, todavía no tiene una lección pronunciada, pero, pero si nos vamos a fondo, a hacer una evaluación, detallada, de su salud, o de su bienestar, físico, mental, va a presentar, un desgaste, ya, ya pronunciado, que usted, no lo corrige, o que usted, no lo atiende, en el momento adecuado, en el día de mañana, usted lo va a querer tomar, como una enfermedad de trabajo, es que por estar, trabajan, entonces, si yo a usted le doy la máscara, y usted sigue pintándome, sin máscara, pues, obviamente, de usted, usted no me llega, a los 60 años, con buenos pulmones, es como si usted, fuera fumado toda la vida, y lo hay, se han presentado casos, de que la persona, la persona, ha presentado, con problemas, de sistema respiratorio, donde prácticamente, tiene una falla pulmoral, casi del 70%, equivalente, a una persona, que ha fumado, desde los 14, 15 años, y dice, pero yo nunca he fumado, pero yo tengo, 18 años, inhalando, químicos, generados, por la pintura, de mi trabajo, entonces, si me hago entender, chicos, vamos bien, cuando realmente, es salud, y cuando realmente, implica la seguridad, industrial, en un ámbito, ocupacional, ¿cómo vamos? bien, bien, sí señora, ok, perfecto, ha quedado todo claro, sí señora, ok, listo, entonces, acá ya entramos, ya entramos, ya entramos, cuando dicen seguridad, seguridad industrial, por acá creo que es Daniel, que me está contestando, sí, profe, claro, ok, listo Daniel, muchas gracias, entonces, cuando estamos hablando, de la seguridad industrial, mire, dice, se ocupa de proteger, la salud de los trabajadores, controla, ojo, controlando el entorno, del trabajador, para reducir, o en su defecto, eliminar riesgo, si ven a lo que yo me refiero, no es que ustedes, colocar y quitar, es que usted, que es la camisa de fuerza, a lo que yo me refiero, es que usted, simplemente, elimine, usted vaya eliminando, con acciones de mejora, con acciones alternas, al condicionamiento de, el trabajador, número uno, que es lo primordial para nosotros, dos, el ambiente de trabajo, es decir, lo que ofrece la empresa, con toda la parte de infraestructura física, y tres, el ambiente laboral, en el cual se está desarrollando, el puesto de trabajo, entonces, si yo tengo, me voy al ejemplo puntual, que les decía hace un momento, estoy haciendo un corte, tengo un empleado, perdón, en el área de corte, obviamente, mínimo, mínimo, el área de corte, debe tener un puesto de trabajo, de dos cincuenta, por dos, ¿qué quiere decir? porque es que la mesa de corte, mínimo, es de uno cincuenta, a uno ochenta, y normalmente, recuerden, que el trabajador, debe tener, aproximadamente, noventa grados, a su entorno, recuerden, ergonomía, cuando movíamos, hacíamos el movimiento, del medio arco, entonces, ese giro, de noventa grados, se convierte, en trescientos sesenta, porque es que el trabajador, en el área de corte, no solamente, trabaja él, también trabaja, la tela, que es el material, como tal, entonces, normalmente, una tela básica, está entre uno, a uno cincuenta, de ancho, por dos, o en su efecto, el rollo, que viene aproximadamente, de cinco, a siete metros, entonces, mire, todo lo que se va interviniendo, no solamente, es el trabajador, entonces, por ejemplo, si tengo una persona, que, que, tiene que estar, alzando, el rollo, imagínense, que, disculpe Mario, es que voy a hacer el rollo, entonces, Mario, que es el del puesto de al lado, tiene que correr la mesa, correr lo que tenga, de puesto, para poder pasar el rollo, si me hago entender, o en su efecto, extiende la, la tela, la extiende, normal, como se debería extender, y, qué sé yo, al lado, tenían el puesto de pintura, entonces, cada vez que extienden la tela, puede estar tumbando, las pinturas, interactuando, no, no es recomendable, tener materia prima, en el suelo, por toda esa gente, que ya hemos conocido, en módulos pasados, acuerden que hay, agentes físicos, agentes químicos, agentes ambientales, que obviamente, interactúan, de acuerdo, a su efecto, una contaminación, para todo el entorno, directo, indirectamente, recaída en el trabajador, entonces, miren que, por ejemplo, también puede ser, que estiró la pierna, perdón, la pierna, perdón, la tela, y al momento de estirarla, iba pasando otra persona, pisó la tela, el trabajador, aló la tela, y, lo hizo caer, entonces, ¿por qué? Porque no hay como el espacio, de, que se debe respetar, de, uno, uno, veinte, a uno, cincuenta, que es lo mínimo estándar, necesario, para el desplazamiento, de material, y de trabajadores, entonces, miren cómo, y uno, y por eso, como cuando, uno está contra los hijos, o, o hasta uno mismo, dice, ay, me resbalé, y me caí, en ese momento, uno dice, bueno, me caí, me quedó doliendo, y máximo, me salió un morado, listo, pero tú no sabes, qué puede pasar, con ese morado, de por sí, el morado, es la segunda efecto, o realmente, cuando uno genera un golpe, que hay una inflamación, que esa inflamación, es cuando se, 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 se explotan, o se revientan, los vasitos internos, de nuestras venas, se llaman hematomas, esas hematomas, van generando ciertas etapas, que es lo que nosotros conocemos, como morado, cuando el morado, está, valga la redundancia, en colores como oscuros, es cuando la, la sangre como está, está acumulada, cuando ya está, en, 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 en textura, verdosa, es cuando ya, la, la acumulación, de esa sangre, o de esos vasitos, reventados, van cediendo, pero, también hay casos, que un simple morado, no, no pasa, o no cede fácilmente, y con el tiempo, pasa a ser, de hematoma, a ya ser, fructas, fructaciones, que se pueden convertir, en, 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 en glándulos, que deben ser extraídos, quirúrgicamente, ¿por qué? porque nos pueden generar, los famosos tumores, entonces, miren como, desde una simple pegada, como también puede pasar, que también, eh, he escuchado de casos, me pegué en la cabeza, listo, duré con tres días, dolor de cabeza, pare de contar, pasó así, me tomé dos, dos acetaminofén, me tomé una pastilla para el dolor, y con el tiempo, llámese un mes, dos meses, resulté con algún problema, que se puede convertir, o llegar a un punto, de un aneurisma, o algo, o aún peor, de prácticamente, un derrame, y por qué, por un accidente, o por un golpe, que tuve años atrás, tiempos atrás, pero que en el momento, para mí, fue algo temporal, para mí, fue algo, algo, sin importancia, algo, sin mayor consecuencia, pero con el tiempo, si se me convirtió, en una lección, en una lección mayor, listo, entonces, ojo con eso, eso es lo que nos dice, la seguridad industrial, porque, porque, y muchas veces, nos vamos a encontrar, por no decir que casi siempre, con el trabajador, pero ingeniera, o, o, o doctor, porque a veces nos dicen doctores, o jefe de salud ocupacional, fue un golpecito, pero usted que vaya a saber, por ejemplo, a veces cuando, por ejemplo, la, la, nos machucamos, me imagino que alguna, alguna vez, nos hemos machucado, nos hemos golpeado, con el borde, porque eso sí duele, o no, me van a decir que no, los golpes, con la punta de la cama, en el dedito pequeño, o algo, y que llega un punto, que podemos llegar, hasta perder nuestra uña, ¿cierto? Yo creo que alguna vez, a alguien le ha pasado, o hemos escuchado, que a alguien le ha pasado, a esa, ese pequeño golpe, que para uno, simplemente fue un moradito, un dolor de un momento, para otro, puede ser de gran, de gran, de, de, de mayor gravedad, ¿por qué? Porque si la persona, es una persona, diagnosticada, con una condición, de diabetes, ustedes saben, que una persona, con diabetes, sin importar, es de mayor, puede llegar a perder, hasta el dedo, porque, ellos fácilmente, se golpean, y, golpearse para ellos, es que implica, que esa parte del cuerpo, se les empieza a posir, entonces, miren, cómo, la seguridad, industrial, no, no solamente, nos evalúa, la parte física, dime Solandi, voy a dejar, de compartir, Solandi, el sol a mano, y aprovecho, y hago preguntas, por acá, cuéntanos Solandi, que nos puedes, que nos quieres compartir, Solandi, Solandi, tienes problemas, con el micrófono, si quieres, me escribes, y yo leo tu pregunta, ¿qué? ¿Solandi? Ok, algún comentario, pregunta hasta acá, ¿qué piensan, qué creen ustedes, qué, qué otra cosa, hace la seguridad, la seguridad industrial, chicos, ¿qué otra cosa? Si yo les dijera, chicos, ustedes como técnicos, de la salud ocupacional, ay, me acabo de dar cuenta, que tenía la cámara apagada, disculpen, ahora sí me ven, si yo les dijera, ustedes como técnicos, del área de salud ocupacional, y tienen que ubicar, tienen que evaluar específicamente, la seguridad industrial, en un área, no importa el área, ustedes, ¿qué harían? ¿O cómo creen ustedes, que deberían, como indagar, como abarcar, esa, esa, esa evaluación? A ver, ¿qué deberían tener, como en cuenta, con todo lo que hemos hablado, chicos? Tengo aproximada, 20 estudiantes, y todos callados, hoy fue, el día del silencio, ¿será porque es la primera clase? A ver, Arbey, Blanca, Daniel, Daisy, Justin, Justin también tuvo clases conmigo anteriormente, ¿cierto Justin? Creo que si tú ya habías visto clases conmigo, o también eres nuevo, me suena tu nombre, Justin, ¿estás por ahí? Lizeth, Michelle, Natalie, hoy fue el día del silencio. ¿Qué estabas preguntando, profe? Que si, Daniel, ya te, ya te respondo, Walter, vamos a leer acá lo que nos dice Daniel, dice Daniel, tener una concepción, o una acción primordial, de la salud e higiene, es válido Daniel, pero digamos, si yo te digo, mira, bueno, te lo voy a colocar, a ver, para Walter, de la verdad, ¿no te digo? Yo le estoy, estamos hablando ya, en materia precisa del módulo, que es lo de la parte de seguridad industrial, cuando estamos hablando de la seguridad industrial, voy a compartirles nuevamente pantalla, pues para que se vayan guiando, aquí es lo que les estoy preguntando, nos están diciendo, nos están diciendo que, ya, que automáticamente la seguridad industrial, lo que hace es controlar el entorno, obviamente, en condiciones óptimas, tanto para el trabajador, como las empresas, entonces, yo les digo, listo, ustedes llegan como salud, como salud ocupacional, a las empresas, llegan como salud ocupacional, a las empresas, y les dicen, vengan, evalúenme la seguridad y higiene industrial, en mi empresa, ¿dónde creen ustedes, que deberían empezar? O sea, ¿por dónde ustedes tienen que, decir, voy a iniciar por acá? Lo primero que uno tiene que hacer, es mirar el entorno, porque uno no sabe, o sea, tiene que mirar, cómo está reflejado el contexto, o sea, cuántas sillas hay, dónde entra la luz, qué era lo que tú decías, dónde está ubicado los escritorios del empleado, dónde está el puesto de trabajo del empleado, si yo ya sé y ubico cada uno de los lugares de la empresa, hago como una matriz, y miro cuáles son las fortalezas que tiene, y cuáles son las oportunidades de mejora, y desde esas oportunidades de mejora, yo como profesional de seguridad y salud en el trabajo, pues voy a optimizar esas dificultades que yo encuentre, en esa primera visión que yo me haga del puesto del trabajo del trabajador. Muy bien, Walter, vamos por a ver qué dice, profe lo primero, dice Daniel, Daniel, creo que es, como voy a mirar, ah no, Sandra, hola Sandra, dice, profe lo primero que se debería hacer, es observar la actividad que se ejecuta, excelente Sandra, por ahí es, los puestos de trabajo de los trabajadores, las condiciones de salud de cada trabajador, e identificar los posibles riesgos, excelente Sandra, complementa lo que dice Walter, recuerdan lo que yo les dije al principio, cuando empecé a presentarles el módulo, que yo les decía, ojo chicos, ustedes no pueden, ustedes no, regálenme un segundito chicos, este, ya, bueno, ya nos salió el letrero, el letrero de los 10 minutos, entonces ya saben que faltan los 5, pero voy a redondearles esto, lo primero que se tiene que, lo primero que se tiene que hacer, es identificar el tipo de empresa, que nos estamos, nos estamos enfrentando, recuerden que la norma, o la normatividad, la normatividad como tal, es una sola, la normatividad como tal, es una sola, eso no quiere decir, que la debemos aplicar, de la misma manera, a todas, por igual, en las empresas, entonces, lo primero que tenemos que identificar, y familiarizarnos, es, qué tipo de empresa es, qué tipo de actividad ejecuta, qué tipo de operarios, operarios o trabajadores tienen, porque también hay clase de trabajadores, acuérdense, está, los operativos, está, regálenme acá, un segundito, disculpen chicos, perdón, 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 ay, ay, está fallando este, está súper, quedó súper sensible este mouse, no me tomó, entonces, después de que ya reconocemos, de qué tipo de empresa, de qué tipo, de qué tipo de actividad, qué tipo de empleados tiene, si son, si son operativos, si son sedentarios, si son de oficina, si son desplazamientos, si son de desplazamiento de alturas, y identificamos, ahí sí, los tipos de operarios, pasaríamos a evaluar, todo lo que tenga que ver, las historias clínicas, básicamente, o la evaluación de los trabajadores, haciendo un comparativo, entre la historia clínica, o los tipos de trabajadores que tengo, con base a la planta física, o a las, como decía Walter, a las instalaciones como tal, que tiene la empresa, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles serían las avalías de evacuación, dónde están las zonas de peligro, dónde están las identificaciones, ante un incidente, cuáles serían, cuáles serían las partes de mayor riesgo, de mayor riesgo, eso nos dice la seguridad industrial, que nos dice la seguridad e higiene industrial, es decir, a todas esas áreas, a todas esas, esas, esas implicaciones, de alto o bajo nivel de riesgo, agréguenle, o vaya aplicándole, lo que nos dice la norma, entonces, si tengo una persona en una oficina, de tanto por tanto, debe tener, eso nos dice la norma, si ven cómo vamos, cómo vamos estructurando todo, y vamos llegando a la seguridad e higiene industrial, si me hago entender, vamos bien chicos, entonces automático, lo asumo con un sí el silencio, entonces, básicamente, evitar el error de que decir, ah no, la norma dice que tiene que tener una escalera de dos por dos, ojo, pero si yo no utilizo, si yo no utilizo la escalera, entonces, cómo puedo yo hacer el adecuamiento, si mis empleados, o mis empleados, o la empresa como tal, no utiliza la empresa, no utiliza las escaleras, entonces, qué me dice la norma, con una estructura de tanto, cómo la debo adecuar, sí, o sea, darle como esas alternativas de adecuación, eso es lo que nos dice, que genere qué, la reducción de riesgos, para el bienestar físico, y de ejecución de los empleados, que de cumplimiento a la norma, como empresa, ¿listo? Ahí está como la unión, de todo lo que es la parte, la parte de, aquí me quedo como pequeñita, espérenme eso un momento acá un poquito, ¿por qué pasé? ¿Qué nos dice la seguridad laboral? Que es un sector, es un sector de la seguridad y la salud pública, que se ocupa de proteger la salud de los trabajadores, por ejemplo, cuando las empresas en construcción, ellos tienen que prever, que por esa área de construcción, van a tener trabajadores, con desplazamiento, van a tener trabajadores, en interacción con polvillos, con químicos, con material de construcción, y por ende, debe, debe adecuar, y debe proveer, todos los equipos, que le genere, le genere la protección necesaria, a los trabajadores, que interactúan con esa área de construcción, para que, aun no a un futuro, no muy lejano, nos puedan como interactuar, o nos puedan generar, una mala condición, ¿listo? Ojo con eso. ¿Y qué nos dice la higiene? ¿Qué es el conjunto de conocimientos? Es el conjunto de conocimientos y técnicas, dedicadas a reconocer, evaluar y controlar, aquellos factores del ambiente psicológico, o tensionales, que provienen del trabajo, y que pueden causar enfermedades, o deteriorar la salud. Por ejemplo, hay situaciones, en el trabajo, creo que nos aplicaría el ejemplo, que colocó Walter al principio, de la secretaria, imagínense que la secretaria de un colegio, normal, es la que recibe todo, las quejas, las cartas, la tiene que ir a, a buscar los profesores, etcétera, 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 llega a un punto, que le puede generar, un alto grado de estrés, por la interacción, ahí es donde entra, no la persona encargada, de salud ocupacional, sino el programa, de salud ocupacional, aplicando, acciones preventivas, y correctivas, durante la jornada laboral, del día a día, de la ejecución, por la cual fue contratada. Ahora bien, también el programa, de salud ocupacional, evalúa, o reevalúa, la limitación, de funciones, que realmente, son directamente, del puesto de trabajo, por la que fue contratada, por decir algo, ella, puede estar dentro de su función, recibir, este, todo lo que es la correspondencia, más no quiere decir, que la deba repartir, si me hago entender, entonces, simplemente, ella debe, repartir, o hacerle procedimiento interno, de la correspondencia, que su área como tal, su área como tal, le corresponda, pero si llegó, una correspondencia, para otras dependencias, debe haber, una acción, o debe haber, un procedimiento, que le permita, el, descartar, ese desplazamiento, que le puede generar estrés, por decir algo, que, ella está recibiendo, vamos a suponer, la, el material de, de aseo, y fuera de eso, tiene que irse a llevar, a la parte, donde queda la parte de aseo, entonces, no pueden hacer el aseo al colegio, porque ella no va a entregar, los implementos, entonces, el estrés, de estarle cumpliendo, una cosa y la otra, puede generar, puede generar, un alto grado de estrés, si me hago entender, chicos, me quedan menos de dos minutos, voy a dejar de compartir, nos vamos a, a, si tienen preguntas, por favor, la tienen, la tienen lista, para el siguiente, el siguiente corte, ¿vale? Entonces, damos por terminado, y nos volvemos a conectar. Listo, entonces, retomamos, chicos, entonces, como les decía, como les decía, por ejemplo, hay acciones muy simples, como un desplazamiento, o el cumplimiento, de un desplazamiento, que nos pueden generar, acciones, que pueden, afectar, directa, o indirectamente, nuestra salud, o no hablemos de salud, nuestro bienestar físico, en este caso, el estrés, y ustedes saben que hoy día, el estrés, ya se asume, o ya se, se toma como una enfermedad laboral, ¿listo? Entonces, cuando estamos trabajando, cuando estamos, estamos, estamos trabajando, en todo lo que es la parte de seguridad laboral, miramos que, que, que es algo público, o sea, la, una de las cosas, que también, se van a encontrar ustedes, en el campo laboral, es que, más, más de uno, empezar a decir, pues, yo soy privado, yo soy, por ejemplo, este, supongamos, una panadería, la panadería, aunque no lo crean, puede tener hasta mayor grado, de riesgo, mayor grado, de, de limitaciones, para el trabajador, que el mismo, que una misma oficina, entonces, ¿por qué? porque manejan hornos, lo que quiere decir, que generan altas temperaturas, entonces, por acá cerca, pues, básicamente, tengo una, una panadería, que, casualmente, pues, voy a comprar, obviamente, y, siempre que uno llega, en ciertas horas, que uno sabe que sale, pues, sale la producción, por decir algo así, sale el pan, sale los alimentos, los productos, pues, para su exhibición, miren, la temperatura, que se siente, es impresionante, es impresionante, lo que quiere decir, que, todo lo que es la ventilación, y todo lo que es la parte estructural, como tal, no está, y yo, es más, yo se lo he hecho, saber, con mazón de comentario, porque, pues, obviamente, no dejan de ser trabajadoras, y la gente, pues, nos toca como adaptarnos, es lo que, la última vez que les dije, porque es muchísimo, o sea, uno está, en la parte de afuera, delante de la vitrina, prácticamente en la puerta, porque solamente, pues, por todo lo que está pasando el protocolo, ingresan dos personas, pero estando en la puerta, sumado, que tienen de frente, les da de frente, de frente, digamos, los rayos del sol, a ciertas horas, súmenle esto, pues, esta es la, esta es el, digamos, la parte que uno ve, esta es la parte interna, que uno ve, que es donde se separan toda la parte de alimentos, solamente, la puerta es prácticamente de uno por uno, o sea, normal, una puerta normal, no se ve ningún tipo de ventilación, y ese es, y acá tiene recibimiento y recibimiento, ¿cómo trabajan las dos personas que trabajan en vitrina? ¿Sí me hago entender? O sea, y a eso súmenle todo lo que pueda estar generando en consecuencia, es decir, mayor sudoración, mayor, este, mayor deshidratación, porque cuando tú subes la temperatura corporal del cuerpo no está generando una sudoración que normalmente en salud ocupacional se llama un grado de deshidratación, es decir, es decir, está deshidratación que está deshidratación, más de lo que el cuerpo está asumiendo su estado natural, ¿sí? es como por ejemplo la persona que dice, yo no tomo agua, no se imagina el daño que le está haciendo, porque de por sí nosotros, nuestro cuerpo es el 70% de agua, debe ser, está normalmente en un grado, y si a eso no lo hidratamos, pero es que yo tomo gaseosos, es que yo tomo jugos, tomo sopa, tomo no sé qué, no hidratar el cuerpo no es consumir líquidos, hidratar el cuerpo es consumirle o es incluirle el agua que le permita generar o contrarrestar sería la palabra esa deshidratación por cualquier actividad física o sedentaria que tenga el cuerpo como tal, yo puedo estar muy tranquilamente en mi cama viendo una película, viendo televisión, durmiendo, y un momento u otro como que, ala, me siento seca, pero porque esa es una señal del cuerpo, dicen, ojo, estoy deshidratado, no me has dado agua, entonces, ¿qué es lo que hago? pues tomo una gaseosa que tiene una cantidad de calorías, lo que le estoy es agregando calorías al cuerpo, calorías que no es, que está asimilando, más no está gastando, lo que quiere, quemando, perdón, lo que quiere decir que el cuerpo debe hacer doble esfuerzo para no dejar de deshidratarlo y al mismo tiempo no dejar de que asimile más las calorías que el mismo cuerpo necesita y ahí es donde sale el golpe por aquí, el golpe por allá, o que nos salga la papada, etcétera, o que empecemos a sufrir de calambres, o diferentes secuelas que puede generar, si me hago lo mismo pasa con el trabajo, si yo estoy sentada acá y por ejemplo, chicos, como hace un momento me dio como un galillo, disculpenme segundo, y tengo acá el basado de gaseosa con hielo, pues imagínense, yo hable, que hable, que hable, que hable, genere un esfuerzo con mis partes vocales, pero en vez de darle hidratación al cuerpo, porque esa es la resequedad, los que trabajamos con la voz, generamos fácilmente desgaste de las partes vocales, de la parte de la jarín, de la laringe, de faringe, entonces tenemos que hidratarla, ¿cómo se puede hidratar naturalmente? Agua, consumiendo agua, preferiblemente, agua ambiente, particularmente, aprendí el hábito que yo no les tomo agua fría, puedo estar haciendo deporte, lo que ustedes quieran, activando el calor del siglo, que hace acá en Cúcuta, cuando está en su flor, pero yo no les tomo, trato de evitar el agua fría, no quiere decir que me la tomo caliente, no, me la tomo es ambiente, o sea, ni fría ni caliente, ambiente, o sea, que esté, no sé cómo explicar, es que si les digo al clima, lo van a asumir como caliente, y no lo tomo caliente, y si les digo no tan fría, van a creer que es, ah, la porfa la saca la nevera y se la pone a descongelar y se la toma, no, ambiente, ¿listo? O sea, que la temperatura del entorno, obviamente, de por sí de acá, hacemos eso, todos tienen su jarra, porque sea normal de la nevera, pero en mi caso, yo tengo mi jarra por fuera, entonces es normal, yo tomo un agüí, casi siempre, así está en mi casa, mantengo un termo, entonces, es eso, y cómo hago, de vez en cuando, no todos los días, por todo, de vez en cuando, una vez a la semana, dos veces a la semana, lo que hago es, o un pedacito de panela, no es que me la coma, sino lo que hago es que la coloco en la boca, para que se vaya deshaciendo, y esa agüita como que me ayude como a cubrir ese desgaste poco a poco, de las cuerdas vocales, normalmente, uno trabaja 48 horas, de las cuales 48, 36, oriento formación virtual, entonces, prácticamente, el desgaste es mayor, o, cuando, de pronto, no me provoca la panela, lo que hago es, útil, y tengo, utilizo un poquito de miel, lo mismo, cojo la cucharadita, un poquito, una cucharadita de azuquera, menos de la cucharadita de azuquera, y lo mismo, la coloco, no es de pasársela, sino, de, de que se vaya deshaciendo, y eso le va permitiendo, como cubriendo ese desgaste, y le va dando, como, esa suavidad, que las mismas cuerdas vocales, se van desgastando, pues, obviamente, por el uso, es lo mismo, cuando estamos digitando, digito, y no hago las famosas pausas activas, automáticamente, puedo generar con el tiempo, no muy lejano, una tendinitis, etcétera, etcétera, que ya lo vimos en ergonomía, ¿listo? Entonces, miren que, prácticamente, cualquier actividad, sin importar nuestro campo, laboral, que puede ser también personal, también personal, ¿por qué, profe? Mire, yo tuve hace poco el conocimiento de un caso, que es una niña, una emprendedora, como decimos hoy día, de que empezó a vender sus camisas, el cuento, le ha ido muy bien, y empezó a presentar un dolor en las manos, porque ella misma es la que empaca, entonces, ella fue al médico, digo, me están doliendo muchísimo las manos, no sé por qué, eso, el esfuerzo de doblar las prendas, colocarlas en la bolsa, estaba presentando, nunca le colocó cuidado, por decirlo de alguna manera, a los antecedentes, de heredas y demás, y resultó con problemas de articulaciones, y prácticamente estaba pidiendo la movilidad a las manos, entonces, imagínense ustedes, algo tan simple, que uno diría, ahora, pero qué tiene que ver que está doblando ropa, pues el movimiento repetitivo, y no digamos, sí, porque pues llegaba y sentaba, no, es que tengo, es un decir, vamos a exagerar, tengo que empacar y doblar 100 prendas, ella empacaba y doblaba 100 prendas, empacaba y doblaba, y hasta que no acabara 100 prendas, pues voy a, es decir, sometía las manos, a un esfuerzo, un esfuerzo superior a lo que ya venía, rítmicamente cotidiano a las manos, y de momento ya terminé, y luego sería digitando, atendiendo WhatsApp, entonces, miren, a eso es a lo que yo me refiero, esos son los famosos riesgos, que visiblemente, para la persona, no pueden ser detectables, pero para nosotros como tal, sí lo deben hacer, pero cuando se diagnostica una persona, dicen, ala, pero es que usted pregunta, hasta cuántas veces voy al baño, ¿sabe que hasta eso afecta? Aunque ustedes no lo crean, y de pronto les suene fogoso, si usted se sienta mal en el baño, o se sienta de lado, y dura 10 minutos, porque es que no puedo, y es que no me puedo sentar, porque por aquí ya la pandemia, y que las infecciones, imagínese usted haciendo sus necesidades, en esta posición, entonces, ¿qué le puede estar generando? una mala fuerza, que puede estar deslocando, los discos, a largo plazo, muy lejano, de la columna vertebral, ¿se acuerdan? Lo de la posición como tal, regálenme acá un segundo, minimizo esto, ya, entonces, a eso es lo que, a eso es lo que yo voy viendo, si van viendo como, como nos estamos metiendo, ya en la parte laboral, ya cuando es una, es un riesgo, que ahí lo ven en la teoría, que es todo lo que pueda generar, un incidente, que me pueda terminar en un accidente, un accidente puede ser, desde una mala posición, una mala ejecución, de un movimiento, una, un área, digamos, con alto riesgo, de, de accidentalidad, como un piso, una ventana, por ejemplo, también se ha presentado, que, yo puedo estar acá, tengo a, a mi mano izquierda, una ventana, y, de un momento a otro, hice un ventajón terrible, la ventana no tiene, la, la, la adecuación de protección necesaria, o sea, decir, los marcos de seguridad, el viento logró partir el vidrio, y terminé cortado, yo no lo quiero, entonces, miren que si, por pequeños detalles, por decirlo de alguna manera, eh, fogosamente, textualmente, o cotidianamente, podemos generar, una, un incidente, que se convierte en un accidente, un accidente de trabajo, según la seguridad, e higiene industrial, ¿listo? Vamos bien, chicos, ¿he sido clara? Ahora, eh, bueno, pues, silencio, asumo que sí, si tienen alguna, alguna pregunta, ok, por ejemplo, cuando hablamos de peligro, en cuanto a los términos de riesgo y peligro, tienden a confundirse, y se cita un ejemplo, en referería, donde nunca se produjo un accidente eléctrico, o un incendio, existe un héroe eléctrico, vuelve y juega, cuando nosotros, o sea, lo que no ven, por ejemplo, miren, algo muy común, pero muy común, muy común, de las empresas de calzado, y los que han tenido la oportunidad, de pronto, de entrar a una empresa de calzado, Sí, señor, sí, Sandra, sí, señora, sí, señora, excelente pregunta, profe, la higiene industrial, ¿se aplica en todas las empresas? Sí, se debe aplicar en todas las empresas, sin importar, la actividad que se haga, por eso es, la normatividad, o la ley como tal, es general, pero, es abierta, y aplicable, a cualquier tipo de acción, llámese independiente, si tú eres un trabajador independiente, tú debes tener tu, tu protocolo de seguridad, por ejemplo, si yo como ingeniera, voy a ir a una empresa, de calzado, como el ejemplo que les iba a decir, pues no me voy a ir a esta conada, yo debo tener mis botas de seguridad, o si yo soy ingeniera civil, supongamos, y voy a ir a terreno, pues no me voy a ir con zapato abierto, ¿cierto? Entonces, o si yo voy a entrar a una planta, donde hay maquinaria, y hay desplazamiento de piezas, pues no me voy a ir con sandalias, o con zapatos, o por qué no, sin tapa oídos, sin los audífonos, porque el alto ruido, me puede generar a mí, un accidente de trabajo, ¿listo? Entonces, excelente pregunta Sandra, y tu respuesta es sí, se debe adaptar, a cualquier tipo de empresa, que genere cualquier tipo de acción, lo que implica, es que se debe revisar, qué parte de la normatividad, de acuerdo a la actividad, que está haciendo la empresa, en la que debemos aplicar, es como cuando estamos haciendo nosotros, la certificación de calidad, tú puedes decir, a mí, yo me quiero certificar en calidad, listo, yo me certifico en calidad, pero, me debo, la norma, la ISO 9000, que es la genérica, nos dice, usted, usted, ¿qué hace? No, yo vendo, yo dicto formación, mi empresa hace colchones, ok, entonces, o fabrica, o comercializa, entonces, hay como ciertos grupos, y de acuerdo a esa actividad, es que yo me asigno, o me oriento en ese grupo, y con base a ese grupo, sigo el protocolo, para esa certificación, lo mismo pasa, con la seguridad, higiene industrial, yo le puedo decir, la higiene industrial, es, evite los riesgos físicos, evite los, y cuáles son, estos, 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 etc, etc, cuáles son los riesgos químicos, esto, 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 pero si yo estoy en la panadería, ¿qué riesgo químicos? Tú tienes que mirar, qué sustancia, puede generar, un riesgo químico, en la panadería, pero para eso, tienes que conocer, según la norma actividad, a qué, a qué categoriza, como riesgo químico, ¿listo? ¿si me hago entender? Por ejemplo, un riesgo químico, usted no lo crea, puede ser un alimento, en mala descomposición, en estado de descomposición, eso es un riesgo químico, porque esos olores, se pueden inhalar, y fácilmente, pueden generar una intoxicación, o, también el consumo, porque, pues, obviamente, como panadero, o cocinero, que se respete, pues, tiene que estar probando, las cosas, ¿cierto? Entonces, y si va a utilizar, supongamos, es un decir, mantequilla, en descomposición, pues, obviamente, tanto él, como los comensables, que van a consumir, posteriormente, ese producto, pueden salir, pueden salir afectados, ¿listo? Profe, disculpe, eso también se puede explicar, en restaurante, ¿verdad que sí, profesora? Excelente, ahí es donde más, claro que sí, mira, en restaurante, no sé quién me, quién me la preguntó, pero, en restaurante, número uno, todo lo que es la higiene industrial, va en la limpieza, recordemos cuando vimos, todo lo que es la parte de limpieza, desinfección, manipulación de los alimentos, antes y después de preparados, almacenamiento, desplazamiento de elementos, como ollas, estufas, las salidas, las salidas y entradas, de todo lo que genere temperaturas altas, es decir, el fogón por donde salga, todo lo que es el deterioramiento, de los implementos, en los cuales son los preparados, es decir, si yo tengo el mesón, donde pico todos mis alimentos, pero ya está desgastado, oxidado, acuérdese que ese óxido, con el tiempo, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, va generando esas partículas, es que haga de cuenta, como cuando usted dice, me encontré un pelo, espera que lo diga así, perdón, un pelo sonó como maluco, un cabello en la sopa, es decir, la persona que hizo el alimento, no tenía el equipo, el equipo, es decir, exactamente, para manipular, y hacer ese alimento, lo mismo pasa, lo mismo pasa, cuando estamos trabajando, sobre superficies, que no son las adecuadas, ahí es donde entran ustedes, que ustedes dicen, ¿se cocina acá? sí, grave, porque, mire, está, deteriorado, está partido, está esto, está aquello, está no sé qué más, usted hace este movimiento, al cortar, se puede cortar, se puede, ta, listo, si me hago entender, queda clara, tranquilo, Daniel, yo, 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 en el SENA, hice una técnica, de todo eso, de manipulación de alimentos, y eso, le enseñé, todo eso, y cuéntame, ¿estoy diciendo la verdad o la mentira? ¿qué le enseñaron? Cuénteme, cuénteme. ¿Quién me habló? La compañera que hizo la técnica, ¿quién era? Le pregunté y salió corriendo, la asusté. ¿La compañera quién era? Bueno, cuando estamos, cuando estamos, cuando estamos trabajando, cuando estamos trabajando, en diferentes ámbitos, por eso es que dice que la ley es una sola, es como por decir algo, tú sabes qué es lo correcto y qué es lo, perdón, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿cierto? Tú eres el que decides, el que decides, perdón, el que decide, decides por qué camino va, entonces, si yo a mis comensales, en el caso del restaurante, le voy a ofrecer unos alimentos, mal preparados, unos alimentos, donde han sido expuestos, también esas dos cosas, cuando yo tengo la zona de almacenamiento, expuesta directamente, a los cambios ambientales, yo estoy brindando alimentos intoxicados, ojo con eso, yo también no sé si la ingeniería, la ingeniería, la ingeniería, la perdón, la higiene industrial, ustedes han visto que, por ejemplo, ustedes dicen, un paquete de harina, consérvese en un ambiente, ta, 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 ¿cierto? Cualquier paquete, o cualquier clase de alimento, siempre trae como unas ciertas indicaciones, ¿cierto? Bueno, esas indicaciones, si yo hago lo contrario, que por ejemplo, tengo que la bodega de almacenamiento, la despensa, como le dicen normalmente, bueno, los estándares, yo guardo los alimentos, es una esquina, oscura, húmeda, donde le da todo el día el sol, entonces prácticamente, y yo pongo por ejemplo, un cartón de huevos, usted puede abrir el huevo, y se dice, no, pues para mí está bien, salió completo, salió bien, pero ya está alterando su estado natural, y si a eso le asume, con lo que usted le va a incluir, la preparación, ya está alterando peor aún, entonces ya el efecto, secundario, no va a ser lo más beneficioso, para la parte de la salud, de la, del comensal, en este caso, pues no es un empleado, pero en este caso, pues si es un, es un trabajador suyo, porque es quien usted debe dar bienestar, ¿listo? ¿Vamos bien chicos? ¿Preguntas hasta acá? Acá simplemente les estoy mostrando, y estoy haciéndole como la recomendación, porque pues igual ya, yo creo que ya lo he explicado muy bien, entonces simplemente es como algo muy puntual, incidente, es cualquier, cualquier suceso imprevisto, lo que les estoy diciendo, y no deseado que interrumpe, o interfiera en el desarrollo normal, de una actividad, accidente, es un hecho repentino, y no planteado, que resulta una lección, parcial o total, ojo con esto, lo que yo les he hablado, un piso, también puede ser, que algo tan sencillo, como que la señora encargada, de servicios generales, ella realiza la limpieza, de los pisos, y con lo que realiza, los implementos que realiza, genera mayor, por digamos, que el piso quede muy, muy, muy liso, por decirlo así, que la persona, que vaya a caminar, fácilmente se puede deslizar, fácilmente se puede tropezar, fácilmente se puede caer, es lo que quiere decir, que un incidente, está siendo repetitivo, que está generando, o puede generar, a corto o largo plazo, un accidente, cuál fue el incidente, que está aplicando, una sustancia, que no está generando, un beneficio para ese piso, ¿listo? También los tipos de piso, hay que evaluarlos, mirar de acuerdo al entorno, donde está desarrollando la actividad, ¿listo? Y prevención, que es, pues obviamente, la disposición que se haga, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo, pues al concepto básico, la seguridad, higiene, que premie, pues obviamente, al trabajador y su entorno, ¿listo? ¿Alguien por ahí me tiene, me tiene con que, ¿qué pasó? ¿Lo hicieron? ¿Alguien por ahí me tiene? Ajá, decidí, ok. Listo, entonces, ¿qué es un comportamiento seguro? O sea, ¿cuándo decimos que nuestro ambiente es seguro? Cuando el trabajador demuestra un comportamiento seguro, cuando, al realizar una tarea, respetando las reglas propias, es decir, nosotros como trabajadores, le decimos al trabajador, mire, lo que está haciendo usted, lo hace bien, pero usted puede implementar esta, esta acción, o esta mejora. Cuando el empleado, asume esa acción, asume esa recomendación, y la aplica, o la hace parte, ya de la ejecución de la actividad, es cuando decimos, el trabajador tiene un comportamiento seguro, ya asumió, o ya cambió el chico, como yo le diría. ¿Cuándo son las condiciones peligrosas? Pues, cuando todo lo contrario. Cuando nosotros le decimos, le sugerimos, le implementamos, le hacemos las observaciones, y por el contrario, ni las condiciones de trabajo, es decir, su entorno, ni el comportamiento del empleado, son los idóneos para ejecutar, y se presenta con facilidad un accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Cuándo hablamos de contaminaciones ambientales según la higiene? Hablamos cuando el área de trabajo, puede verse afectada a su salud, es decir, que yo estoy sentada al frente de ustedes, tengo una ventana al frente, y la tuviera abierta, y entran esos vientos, y yo estoy hablando, y sin querer, por el viento tan fuerte, se me introdujo una hoja del árbol, una motosa de lo que genera los árboles, qué sé yo, una bolsa, ha sucedido. Entonces, obviamente, fácilmente, con un pequeño incidente, o por una pequeña contaminación del ambiente, que es difícil de controlar, pero sí, es difícil de controlar, pero sí podemos contrarrestar esos efectos, es decir, con la adaptación de nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, fácilmente me puedo ahogar, puedo presentar un ahogamiento, puedo presentar una infección, porque la hoja, no sabemos qué bacterias podía tener, mi cuerpo, mi organismo, no tenía las defensas necesarias para cumplir con la infección que traía, y yo puedo trabajar. Ahí es donde entran los diferentes tipos de riesgos que yo les venía nombrando. Cuando hablamos de riesgos físicos, ruido, vibraciones, calor, humedad y presión, entre otros. Riesgos químicos, son gases, polvillos, humos. Por ejemplo, mire, acá pasa algo muy particular, que yo también lo he visto mucho en las empresas de calzado, que dicen que la única ventana del área, y es donde pasa toda la carretera, entonces todos los trabajadores se comen, por decirlo así, o inhalan, que sería la palabra correcta, todo el vapor y todo el humo que arrojan los carros. Y no falta el carro que pase, que parece una cocinada, una cocineta, perdón, porque pues no le han hecho el respectivo mantenimiento. Eso ya le está, le puede estar generando a muy corto, a muy corto tiempo, una, una, una complicación respiratoria, en los pulmones y demás, en el sistema respiratorio, que sin darse cuenta, puede ser una enfermedad, o tomarse como una enfermedad laboral. ¿Listo? Riesgos biológicos, cuando un virus, bacterias, parásitos, lo que nos, yo creo que no hay necesidad de explicarlo, porque hoy en día estamos luchando en contra de un, de uno que se llama COVID-19. Riesgos ergonómicos, también los vimos, cuando es el esfuerzo físico, sin las precauciones del caso, sin los implementos de seguridad necesarios, las posturas inadecuadas, porque nos acostumbramos, porque queremos, porque nos sentimos cómodos, más no porque sea lo ideal para nuestro cuerpo. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? ¿Cuándo, cuando hablamos de trabajo? ¿Cuándo realmente nosotros vamos, entramos a evaluar el trabajo? ¿Cuándo se realiza un entorno para una actividad física o una ejecución, una ejecución de movimientos? ¿Cuándo interactuamos o intervienen equipos? ¿Y cuándo tenemos que determinar una acción específica? Es decir, si yo voy a escribir, yo sé que yo no debo escribir con mis antebrazos en el aire, sino debo tener un reposado de pie, un reposado de brazos, perdón, es decir, que la altura del escritorio o de la superficie donde yo voy a digitar debe estar igual o menor a mi estatura por debajo del torso y debe estar con una altura de teclado por debajo de los 30 a 15 centímetros para que mi movimiento, voy a alzar mis manos, mi movimiento haga esto y yo no haga esto, no haga esto, porque a veces cuando digamos estoy viendo algo, entonces, no hablemos de trabajo, pero es una mala posición, digo, cogí el computador, tomé el computador, perdón, me acosté en mi cama y puse el computador encima de mis piernas y estoy haciendo esto, estoy generando una tensión superior al movimiento, sumado al movimiento exagerado de digitación, lo mismo cuando tomamos nuestro celular, empezamos, miren como yo tengo mis manos, entonces, automáticamente estamos generando un choque con el movimiento, ya cuando, ala, me duele el brazo, me duele, pero porque es donde entran las malas posiciones, es donde entra la mala, el mal movimiento o la mala fuerza ejercida, ¿listo? Bueno, ya nos queda, nos queda, ya sale el entrevito, ¿cómo vamos hasta aquí? Preguntas, comentarios, pregunta puntual, ¿cómo vamos con el link de asistencia? ¿todos los presentes lograron tomar la asistencia? ¿Chicos? ¿En asistencia vamos bien? Ok, vamos a ver, Michelle, mi señora, Daniel, mi señora, Tamara, Cindy, no, Cindy no pudo, Cindy, no pudiste, ya te estoy, yo hago, te lo enví, regálame acá un momentico, ya te lo, Walter también, listo, de pronto, no está, un segundito, ya voy y miro, ay, listo, ya se los envíe a todos, me voy nuevamente, me voy nuevamente, entonces, si no tenemos preguntas hasta el momento, continúo, aquí gráficamente ya podemos mirar más fácilmente cuando realmente sí podemos realizar una actividad, o no, no, la forma de realizar el trabajo, qué serían los métodos, a qué le llamamos, fórmulas en trabajo, a los métodos y operaciones, qué puede ocurrir si no detectamos el riesgo en la forma de trabajar, obviamente los diferentes dolores, mira, acá los podemos ver, acá está en mal posición, está por debajo de la altura necesaria, es decir, no tiene una posición adecuada, ¿cuándo interactúan los equipos? Si no le prestamos atención a los equipos que trabajamos, por ejemplo, ahí es donde se presenta cualquier tipo de daño, nos podemos machucar, cuando lamentablemente se presenta la pérdida de alguna extremidad, cuando nos enredamos con los cables, que es lo más común, cuando son trabajos de oficina, los cables de las conexiones, del internet, del televisor, bueno, en fin, lo que tengan de implementos, la empresa no quedan sujetos al versos fuera del área de desplazamiento o movimiento del empleado, entonces, por ejemplo, yo tengo acá el fijo y lo voy a contestar y el fijo ahora está acá, me toca alzarlo por encima del computador o que me fui a parar y automáticamente me entró, entonces, por eso es necesario nosotros mirar hasta el último detalle de cada una de ellas y las condiciones del entorno, por ejemplo, si yo sé que tengo una sola ventana y hace y la temperatura del solo entorno es superior, como a una temperatura ambiental, mirar qué estrategia o qué implementación artificial o natural, natural sería ubicar otra ventana, si es lo posible, o artificial, mirar qué elemento puedo incluir al entorno para que obviamente la temperatura sea más ambiental, llámese un ventilador ubicado en un puesto estratégico, o llámese un aire acondicionado, ya sea de pie o de pared, ¿listo? ¿Vamos bien chicos? Entonces recordar que el factor de riesgo es toda condición potencial productora de un daño para la salud. Partimos del concepto de salud, ¿sí? ¿A qué le llamamos salud? Al bienestar idóneo de toda persona. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos a evaluarla? Cuando aplicamos los principios básicos ocupacionales, es decir, ¿cuál es lo idóneo para una persona a partir de su condición de salud? ¿Listo? ¿Cómo lo aplicamos? A partir de garantizar la seguridad de esa persona, adaptamos, implementamos, y ejecutamos acciones y correctivos necesarios para un buen ejecución de esa actividad o trabajo seleccionado. ¿Listo? Aquí en este cuadro lo podemos ver más fácil, pero para que no me pase lo que siempre me pasa, espérame un segundito, voy a, que vamos a desconectarnos y nos vamos a conectar, ¿listo? Por favor, todos me dicen ok, por favor, si me están viendo, creo que sí. Ok, Natalie me dice que sí, supongo, ok, listo. Entonces chicos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿vale? Ya nos vemos en un momento, por favor. Ok, entonces retomamos chicos, entonces les decía hace un momento que todo depende de la acción como tal, y todo depende de cómo se aplica la normatividad y todo depende siempre que va a prevalecer la seguridad del trabajador, a partir de qué, de su estado de bienestar, que es la salud, a lo que llamamos salud. ¿listo? ¿Cuándo, cuándo digamos, o cuál sería como el camino a seguir? Mirar cuáles son esos riesgos físicos generados por los elementos del entorno, como la humedad, el frío, el calor. También puede ser por gas, que ocasionar el puente por maripolar, por ejemplo, puede ser una fuga de gas en un restaurante, por ahí me lo preguntaban, miren que se aplica, una fuga de gas que no le hemos dado cuenta, ¿por qué? Porque es que la fuga, las fugas de gas como tal, o cuando hay una fuga como tal, uno dice, oiga, percibo un olorcito, y percibo un olorcito, llámese si es de acueducto, o de alcantarillado, pues un olor obviamente a desagradable, y en el caso del gas, pues al gas, pero como que no le ponemos mucho cuidado, hay como una fuga, hay como algo de gas, y cerramos las llaves, pero percibe el olor. ¿Qué pasa con eso? Ahí estamos generando un riesgo, que escondidamente, que silenciosamente, nos puede estar afectando a la alteración de la salud del trabajador. En químicos provocados por la presencia y manipulación de agentes químicos, alergias, asfixias, etcétera. El incendio puede ser uno, obviamente. Una de las cosas que puede generar un incendio, que no nos damos cuenta, es la parte de la mala manipulación de los cables. Chicos, acá en Tujuta pasó, yo creo que ustedes tuvieron que haber visto, esa noticia, lamentablemente, falleció toda una familia, aparte de los, de que asumió tres casas más, ya va a cumplir una, eso fue para, prácticamente, fue principio de año, creo yo, si no estoy mal, y fue muy duro, y fue por un corto. Estábamos en diciembre, novela, no sé qué, la típica, que uno, conectemos acá, y conectemos acá, y conectemos acá, no nos dimos cuenta, no nos damos cuenta, de que a veces recargamos, donde conectamos, se estalló, se estalló la parte, la parte de, del conector, del enchufe, estaba cerca al pesebre, el pesebre tenía, tenía, obviamente, papel, que fácilmente se prende, estaba cerca, a una vitrina, con unos productos, de los cuales, unos productos, eran, lociones, las lociones, son inflamables, y fuera de eso, o sea, como para rematar, rematar, estaban cerca, en ese garaje, tenían dos motos, entonces, se podrán imaginar, lamentablemente, fallecieron muchas personas, ahí, fue empezando, por toda una familia, completa, de los cuales, habían tres menores de edad, fue muy duro, es prácticamente, a dos cuadras de mi casa, entonces, fue muy duro chicos, entonces, miren que a veces, no nos damos cuenta, o creemos que cosas cotidianas, no nos pueden pasar, es como cuando uno llega a un sitio, y ve esos cables, colgándose, en qué momento, se van a quemar, en qué momento, se van a incendiar, porque uno ve colgando, que se están robando, que están conectando, y vemos cuatro, y cinco, y seis máquinas, conectadas en el mismo lado, entonces, ojo con eso, o conectado a lo chambón, como decimos acá en Cúcuta, que es que corte, pegue cinta y listo, la cinta también es inflamable, ya por eso, está prohibida la cinta, y hay unos protectores, para los cables, ojo con eso chicos, mecánico, pues ya lo acabo de explicar, todo lo que es a alturas, originados por trabajar, en zonas de alturas, que por ejemplo, chicos, a veces cuando estamos trabajando, en alturas, hay que tener en cuenta, hasta eso, aunque ustedes no lo crean, y tenemos que documentarnos, con la normatividad, que nos dice la normatividad, del sentido del aire, que nos dice, del sentido de la altura, que nos dice, de los agarres, que nos dice, de los equipos de protección, todo eso, interfiere, en la seguridad, y género del trabajador, usted no le puede decir, que a una persona, por decir algo, obesa, le va a colocar, porque ya anteriormente, se hablaba de estándar, ya no, ya son medidas, entonces, un arnés, de cierta medida, hasta cierta cantidad, de soporte, entonces, una persona, que supongamos, normalmente, su masa muscular, su masa corporal, y su peso, está en aproximadamente, entre 50 y 70, no es lo mismo, un arnés, para una persona, que está entre 90 y 100 kilos, entonces, ojo con eso, porque también, se han presentado accidentes, por eso, ¿listo? También, de origen eléctrico, pues ya se los conté, pues con un ejemplo, entonces, ojo con esa partecita. ¿Cuál sería la clasificación? Cuando estamos hablando, una cosa son los tipos, y otra cosa, otra cosa, es cuando estamos hablando, de seguridad, cuando estamos hablando, de su clasificación, de seguridad, son los factores, directamente relacionados, con los equipos, o sea, es decir, cuando tenemos expuestos, por ejemplo, que si es una cortadora, y dejamos expuesta, la cuchilla, fácilmente, yo hice ese movimiento, y no tenía el forro, o el protector, yo fácilmente, me pude cortar, entonces, porque hace parte, de mi puesto de trabajo, cosa diferente, que yo dijera, tengo la cortadora, pero está cubierta, porque en este momento, no la estoy utilizando, entonces, no tengo como ese riesgo, de seguridad, que me pueda generar, este movimiento, por estar cambiando, X, Y, Y, maquinaria, ¿listo? Higiénicos, lo que me estaban preguntando, los elementos presentes, en el ámbito de trabajo, tales como, radiaciones, el calor, la humedad, lo que me estaban preguntando, el restaurante, imagínense, usted llegar, con el hambre, al hambre, así, a flor de piel, tomarse una sopa, pero que, al lado donde le tocó, hay una humedad, hay una, qué sé yo, hay una, de pronto, una tubería pasando, esas son, las famosas, higiénicos, o sea, no está apto, para el consumo, porque se está generando, una intoxicación, secundaria, pero una intoxicación interna, porque usted, cada vez que hace, el movimiento de consumir, está inhalando, al mismo tiempo, pues todo lo que está generando, vapores, olores, sustancias, ha pasado, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, cuando uno come en la calle, y ve pasar la cañería, o al lado de la basura, entonces, imagínense eso, entonces, ojo con eso, procesos, que son los relativos, a las operaciones, tiempos y miedos de trabajo, ¿qué quiere decir eso? Cuando ahí entra, también lo vimos en Ergonomía, el famoso modelo, hombre-máquina, cuando el hombre manipula, o su ejecución de trabajo, es por medio de la manipulación, de maquinaria, de trabajo, y por ende, de, digamos, de generación de procedimientos, es decir, tengo que programar algo, hago la debida espera, vuelvo a manipular, y de pronto, en ese proceso de manipulación, hice algo, y alteré el proceso de la máquina, entonces, puede generar un choque, puede generar una, ¿cómo se diría?, una interacción de idónea, del procedimiento, que me puede afectar, puede explotar, y un hachismo me puede caer en los ojos, debo colocar alguna pieza, o destrabar alguna pieza, y Dios no quiera, se me queda incrustado, la parte del brazo, etcétera, etcétera. La clasificación de los riesgos sociales, son dos, la de acción humana, es decir, la famosa, usted sabe trabajar bajo presión, es decir, que su jefe inmediato, o su entorno laboral, o sus compañeros de trabajo, le comentan mal ambiente, entonces, uno no está, de forma agradable, ¿listo? Entonces, haz de cuenta, que tú estás en tu oficina, y lo que le dicen a uno, o lo que yo particularmente le digo, te botan mala vibra, entonces, obviamente, no estás cómodo, te sientes tensionado, genera recarga emocional, esa recarga emocional, genera un estrés, esos niveles de estrés, pueden ir generando, este, cambios emocionales fácilmente, que te pueden llegar a un punto, que tú reacciones negativamente, al acorde, al trabajo con el que estás ejecutando. Y, obviamente, del sistema, o prevención, perdón, regálenme acá, un segundito, que generan de prevención, es decir, que, si tú manejas máquinas, hagas un, hagas el intento programado, preventivo, si tú sabes, listo, la máquina, yo sé que full, full, la capacidad 100, trabaja tres días, entonces, una vez a la semana, supongamos los sábados, le voy a hacer el famoso alistamiento, lo mismo, en la parte humana, que quiere decir, las pausas activas, yo trabajo de manera sedentaria, entonces, cada hora y media, cada dos horas, hago la pausa activa, de cinco minutos, entonces, hago los respectivos movimientos, estiramientos, que yo trabajo activamente, subo y bajo escaleras, entonces, obviamente, entre mi rutina, hago la respectiva pausa activa, de estiramiento, o sea, es decir, esos procedimientos, o esas acciones preventivas, deben ser de acuerdo, a la actividad que tú estás ejecutando, por ejemplo, por cuando la persona es deportiva, debe calentar, cuando la persona, la persona termina de hacer actividad física, seguidamente debe hacer el estiramiento, lo mismo pasa, cuando uno dice, acabé de comer, quiero locha, tratemos, es difícil, yo lo entiendo, pero tratemos de no acostarnos de una vez, por lo menos tratemos de, de, de dejar de digerir, por lo menos unos tres a cinco minutos los alimentos, y ahí sí la respectiva locha, que todos están acostumbrados, pero lo peor es, porque tú se hacen un movimiento, que estás generando un consumo, y le haces, pues en una pared, y vas y acuestas el cuerpo, pues el cuerpo obviamente, no, no puede generarlo, por eso la recomendación siempre, que no se va a apostar, es para el lado izquierdo, porque es la parte de la, de la, de la aceleración digestiva, entonces, ojo como con esa parte, ¿listo? claro, hasta aquí chicos, ¿cómo les pareció la introducción de hoy? Eso es como lo fundamental, solamente me queda, la parte, una presentación, que es como un vocabulario, que se los quise traer, como para que se me fueran como, como indagando, pero los quiero escuchar, ha sido claro, les gustó, creen que les faltó algo más, esto es a nivel general, pues para los que ya me conocen, que es la mayoría, saben que yo siempre en la primera clase, yo les hago, es como una generalización, de todo lo que tenga que ver con el módulo, y ya en la segunda, vamos como, ya la próxima clase, ya que es el otro sábado, empezamos como a mirar, todo lo que es la parte de factores, nos vamos a dedicar a todo lo que son factores, luego vamos a ver la clasificación, luego vamos a ver su aplicación, y ya nos quedarían ver los casos, por acá estoy recibiendo mensajes, entonces vamos a ver, a escucharlos. Solandi me dice, sí señora, perfecto, Daniel dice, pues muy claro, ya da algo para seguir aprendiendo, muchas gracias, Daniel, excelente profe, gracias, muchas gracias, Natalie, ok, no tengo más mensajes, alguien de pronto quiere intervenir, ok, entonces, asumo que, gracias por los que han participado siempre, también los que me conocen saben que yo, me gusta estarles preguntando si vamos bien, porque, pues para mí este ambiente es muy frívolo, obviamente, ustedes solamente lo ven a uno a través de una pantalla, entonces uno, pues particularmente a mí me pasa que yo me encarrete en el tema, y pues digo, oiga, o sea, yo hablo y hablo, yo domino el tema, pero ojo, ¿dónde está la otra parte? entonces por eso yo he ido preguntando, no falta el que le moleste, porque también me lo han dicho, profe, no pregunto tanto que si vamos bien, también me lo han dicho, pero yo lo hago es por eso, y también haciendo como pausas, en el sentido de que si tienen preguntas, quieren intervenir, quieren preguntar, agregar, entonces, pues obviamente, es como lo ideal para interactuar, y hacer como más ameno los ambientes, me llegó otro mensajito por acá, ok, profe, la explicación, muchas gracias, Cindy, entonces pues ya como por último, vamos a mirar, lo que es algo básico, rápido, no se preocupen, no es nada del otro mundo, que son como, digamos, para que se vayan familiarizando, porque la semana entrante, ya entramos en esto, ya les voy a decir, chicos, si hay un accidente de trabajo, por tal circunstancia, ¿cuál sería la recomendación? Esta, 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 ¿qué nos dice la norma? tal, tal, ¿cuál es el cajito? y dice, creo que es accidente de trabajo, entonces aquí les traigo este grosario, para cuando yo la semana entrante les hable, de accidente de trabajo, de clasificación, ¿cuándo es clasificación? ¿cuándo es tipo de riesgo? ¿cuándo es enfermedad? ¿cuándo no es enfermedad? ¿cuándo es evaluación preventiva? ¿evaluación correctiva? usted me diga, ah, por lo que dijo la profesora, y los conceptos generales, ¿listo? entonces, como para que la profe descanse un poquito, ya nos quedan como los últimos minutos, ¿alguien me quiere de pronto colaborar y leer? Así sea como de a una, una y una, no sé, como para interactuar más la, la última parte, ¿se animan? ¿Sí ven ahí nada en la pantalla? señora, Listo, Solandi, ¿te animaste? ¿me quieres leer accidente de trabajo? Sí señora, eso es un suceso, repentino, que sobreviene por causa, o, con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajo daños, a la salud, una lección orgánica, perturbación funcional, una invalidez, o una muerte, ejemplo, herida, fractura, quemadura, gracias, gracias, Solandi, bueno, de pronto están haciendo la pregunta, profe, ¿qué lección orgánica? ¿se acuerdan lo que yo les, cuando les hice el ejemplo del, 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 del morado, que realmente, el nombre, epimológico del morado, se llama hematoma, eso es una lección orgánica, cuando dice, me pegué, y me salió moradito, y para nosotros es un morado, pero realmente, es que hay una acumulación, de la, de que se han reventado, ciertos vasos, y que prácticamente en castellano, la sangre se está generando, un proceso de, de que se está pudiendo, pudriendo, perdón, que es una perturbación funcional, cuando tú dices, estoy en mi estado natural, o en mi estado idóneo de salud, y tuve una alteración, y tuve una consecuencia, y tuve una consecuencia, eso es una perturbación, una invalidez, pues ya todos la conocemos, cuando tuve un accidente, algo trágico, y me está generando una lección, una limitante, o en su defecto, cuando gravemente, me accidento, y pues, me genera la muerte, ¿listo? Igual ahí están los ejemplos, herida, es el morado, fractura, es cuando, cuando me genera algún golpe, alguna caída, y quemadura, que puede, que puede ser, pues obviamente, digamos, la parte de la piel, cuando queda, o sea, con alguna consecuencia, una parte de nuestro cuerpo. Segundo, clasificación, es un concepto vinculado, con el verbo clasificar, que se refiere, a la acción de organizar, o situar algo, según la determinada, la determinada directiva. ¿Se acuerdan cuando me preguntaban, que si a todos se le aplicaba a la higiene? La norma nos enseña eso. Cómo nosotros, a cada actividad, a cada tipo de empresa, a cada tipo de persona, la podemos clasificar, según su, digamos, estructura, este, estructura natural, o estructura primordial, ¿sí? Que digamos, si soy una persona, digamos, con lentes, ok, tengo una limitación visual, ¿cómo puedo ubicar, o normalmente, cómo clasifico a una persona, con limitación visual? Y así lo decía a mí. ¿Listo? ¿Alguien que me ayude, con la enfermedad profesional? Enfermedad profesional, es el daño a la salud, que se adquiere, por la exposición, a uno, o varios factores de riesgo, presentes en el ambiente, de trabajo. Muchas gracias, Yaciris, exacto. Entonces, ¿qué le nos dice? Ojo, enfermedad profesional, ¿qué quiere decir? Que tu bienestar, tu salud, tu estado natural, idóneo para tu sistema inmunológico, fue alterado, y por la interacción, ejecución, o utilización, de los elementos, de tu puesto de trabajo, que generó, una consecuencia, permanente. Entonces, ahí entra el proceso, de evaluación, que puede terminar, en una jubilación total, parcial, o, en una reubicación laboral. ¿Listo? ¿Alguien con factor de riesgo, que me colabore? Es un elemento fenómeno, o acción humana, que puede provocar daño, en la salud de los trabajadores, en los equipos, o en las instalaciones. Ejemplos, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. Muchas gracias, nuevamente Cindy, excelente. ¿Qué quiere decir eso, chicos? De que, yo puedo, yo puedo, haciendo mi trabajo, yo puedo, pero si yo puedo, tengo acá, que la agenda, que el televisor, perdón, que el celular, que el computador, que la tablet, que X, Z, y fui a hacer un movimiento, y estoy generando, de que se me dieron encima, las carpetas, es un decir, ¿cómo? de trabajo. ¿Listo? Higiene industrial, es el conjunto de procedimientos, destinados a controlar, los factores ambientales, que pueden afectar la salud, en el ámbito de trabajo. Me recalco, y sigo recalcando, la pregunta que me hicieron, del restaurante. Ahí es primordial. Si usted no controla, la limpieza, por donde pasan los conductos, los ambientes, donde los comensales, los comensales están ubicados, las mesas, por ejemplo, en negocios que están muy a la calle, cuando usted le va a llevar un alimento, tiene que ser estratégico, porque imagínese que usted vaya llevando el plato, y pasó un carro, lleno de humo, y usted llevaba el plato, pues la comida quedó, sabiendo, fue a humo, ¿cierto? entonces todo eso, tenemos que irlo, observando. Incidente, ¿quién me ayuda? Están callados, están callados, ya están cansados. Es un acontecimiento, no deseado, que bajo circunstancias diferentes, podría haber resultado, en lecciones, o las personas, o las instalaciones, es decir, un casi accidente, ejemplo, un trompiezo, o un resbalón. Gracias, nuevamente Cindy, totalmente chicos, es que es un incidente, ya lo habíamos hablado, por ejemplo, el ejemplo, del piso, que los implementos de limpieza, estén generando, que se vuelvan muy lisos, entonces lo que hace, es afectar para negativo, que afectar para positivo. Infección, invasión de gérmenes, son microorganismos, patógenos, bacterias, hongos, virus, etcétera, que se reproducen, y multiplican en el cuerpo, causando una enfermedad. Normalmente, fácilmente, no lo vamos a ver, o sea, nos tocaría con una luz, ultravioleta, y no sé qué, y lupa, pero sí lo que podemos, o lo que nos dice la norma, y la seguridad, y la higiene industrial, de que hay, hay ciertas, como pautas, o hay ciertas, digamos, este, ¿cómo decirlo? Hay ciertas, señales, que nos dicen, ojo, por aquí puede haber, por ejemplo, si se ve algo, lleno de grasa, en un restaurante, en una cocina, donde preparan los alimentos, obvio, usted dice, esto hay que desinfectarlo, aquí hay bacterias, aquí, una olla, mal lavada, y que vuelvan y hagan el arroz, del otro día, etcétera, sí, un aceite reutilizado, entonces, puede generar intoxicación, pues, ojo con esa parte, si está listo, infección nosocomocal, nosocomial, infección que adquiere un paciente, durante su hospitalización, que se está generando, acá en Cúbito, también hay un, hace mucho tiempo, es un decidir, que hay una clínica, que supuestamente tiene una bacteria, y que todo el que entra allá, no vuelve a salir, en pocas palabras, entonces, eso fácilmente, no se, no se, se, se desinfecta, o sea, más bien, se, se va como, haciendo cama, lo que nos lo decimos, haciendo cama, prácticamente, tocaría destruir toda la zona, y después de la destrucción, quemarla, bueno, hacer ciertos procesos químicos, desinfección, para poder, entre comillas, decir, que se logró, de eliminar totalmente, esa infección. Prevención, pues su nombre lo dice, acción y efecto de prevenir, digamos, como les decía, no se vuelvan camisas de fuerza, sino, donde ustedes vean, que pueden mejorar algo, adaptenlo en el entorno, y poco a poco, y lo cambiando. Promociones de salud, es trabajo de nosotros, dar charlas, pero charlas puntuales, lo que yo le digo, no decir, la salud es el no sé qué, no, háblenle cotidianamente, háblenle un lenguaje, cotidiano, en un lenguaje, fogoso, en un lenguaje, digamos, que fácilmente, quien lo esté recibiendo, lo pueda adaptar, a su conocimiento, a su habilidad, y destreza, con la cual ejecuta, esta información, ¿listo? el residuo, describe al material, que pierde utilidad, tras haber cumplido, con su misión, mire, algo muy importante, a veces en las oficinas, por eso estamos, y la norma lo dice, estamos, oficinas sin papel, a veces los archivos, tienen de años, que no han sido digitalizados, se convierten, en un, en un residuo, que puede ser, un, un riesgo, silencioso, porque generan, hongos, generan, polillas, insectos, presencia de muchas cosas, que con la interacción, de las personas, nos puede afectar, a nuestra salud, reciclar, pues obviamente, si yo veo, que en mi ambiente, de trabajo, sobran elementos, que realmente, no los estoy utilizando, y que más bien, me pueden optimizar, su, el espacio, su eliminación, debo hacerlo, ahí entra, que la vamos a ver, la próxima clase, algo que se llama, las cinco S, para los que tengan, creo que ya se las había orientado, pero se las voy a volver a, a, a reforzar, porque eso entra en los tipos de riesgos, cuando ya entremos, salud, pues ya lo hablamos, que es el bienestar, el estado idóneo de cada persona, salud ocupacional, que es la disciplina, que nos dice, cómo sí, cómo no, cuando un trabajador, realmente está, física, mental, y emocional, y todo su entorno, idóneamente, en su puesto de trabajo, seguridad industrial, que es la, la multidisciplina, o sea, la mamá de todos, que nos dice, cómo podemos eliminar, nunca se va a poder eliminar, siempre, porque siempre va a haber algún incidente, que, menos esperado, nos puede convertir en accidente, pero sí podemos ir eliminando, o reduciendo ese riesgo, de los accidentes, y por último, el trabajo, que es cualquier actividad, con este vocabulario, pues, daría por, por cerrada, cerrada, la, 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 la sesión de hoy, la temática de generalidades, espero que les haya sido de su agrado, les haya gustado, les haya gustado verme nuevamente, yo estoy feliz, con la participación de ustedes, porque pues ya es un grupo que conozco, nada, los escucho, cualquier cosa, preguntas, sugerencias, listo, entonces vamos a hacer algo, ya son las 12 y 5, para no cansarlos, con la explicación de, bueno, hago la pregunta, quieren que les explique el taller, o hacemos lo siguiente, se los envío como siempre, apenas terminamos, terminé, terminé el video, se los envío, y cualquier cosa, gracias Cindy, muy amable, muy halagador, siempre me pongo roja, cuando me dan halago, ustedes lo saben, y cualquier cosa, pues yo les hago una nota de voz, con el grupo, igual está muy fácil, simplemente, es hacer una, es responder unos interrogantes, con sus palabras, de acuerdo pues a lo que hablamos hoy, el segundo punto, profe muchas gracias, bendiciones y muy buena explicación, gracias Daniel, me encanta, porque tú eres nuevo, y pues no me conocía, me alegra que hayas estado muy contenta, falta Albert que también era nuevo, Albert cómo le fue, le gustó o no le gustó, la profesora Sandra, como docente, no como docente, no te entendía Albert, perfecto, claro, se te escuchó entrecortado, pero creo que si dices, que muy buena creo, ay tan bonita Michelle, gracias por el corazón, sí, claro, gracias Albert, entonces bueno, ya son las 12, las 12 y 6 minutos, no los canso, yo también ya estoy como cansadita, la garganta, gracias, ustedes también son un super grupo, no soy yo, son ustedes que hacen que yo sea así, acuérdense, son ustedes que me animan a que yo sea así, les voy a enviar al grupo el taller, cualquier cosa, se los voy a mostrar rápidamente, regálenme los últimos dos minutitos, yo sé que ya todos estamos cansados, listo, rápidamente, la primera parte como siempre, pues es la identificación, la identificación, mire, acá, son sino 6, 6 interrogantes, no es que transcriban la teoría, no es de que, de que busquen en internet, no, para usted, para usted, cómo lo define, cómo, digamos, lo interpreta con cada uno de los interrogantes, en el segundo punto, simplemente lo que tienen que hacer es, este, buscar la, el significado, ahí se van a entregar, muy parecido al vocabulario que les hice hoy, y lo que van a hacer es un mapa conceptual, entonces digo, ah, bueno, yo voy a hablar de salud, para mí salud es un riesgo, para mí, entonces, cómo ustedes relacionan, de acuerdo al concepto y aplicación de cada término, en un mapa conceptual, los 12 términos que tenemos ahí, y por último, ahí sí los voy a colocar a investigar, porque quiero que ustedes lo investiguen para la próxima clase, en la próxima clase, en la primera parte, Dios mediante, vamos a hablar todo con lo que es normatividad, pero para que no se les vea como tan, tan, digamos, desfasados, quiero que ustedes me busquen la normatividad, que la salud ocupacional, hoy día, nos habla de todo lo de seguridad y higiene, a tiempo, porque ya se nos van a acabar los 10 minutos, entonces, y con base a eso, qué parte de la normatividad, me habla cuando es una actividad de trabajo, y lo citan ahí, qué parte me habla, o a qué parte de la normatividad, llama accidente de trabajo, según la normatividad, y así sucesivamente, las cuatro columnas, ¿listo? Ese es el taller, son sino tres puntos, lo que ven ustedes al final, son las indicaciones que siempre les doy, con respecto a las consultas, respecto a las consultas, respecto a las, a la, a la forma de enviar los trabajos, ¿listo? Voy a leer rápidamente los mensajes, a ver, me dicen por acá, profe nos envía, sí señor, me devuelvo, ok profe, muy clara la duplicación, como siempre, excelente profe, gracias, profe, bendición, excelente, gracias, Solandi, Daniel, súper, igualmente Dios me los bendiga a todos, profe nos envía la diapositiva, claro que sí, ustedes saben que yo siempre que termino, les envío, guía, las diapositivas, y el taller, pero, ojo, no van a ser tramposos, porque en el clóset, prácticamente está el segundo punto del taller, traten de indagar por parte de ustedes, si se pueden guiar, pero, traten de investigar, porque hay muchos autores, listo, entonces no siendo más por hoy, bendiciones, bendecidos, que descansen, nos vemos dentro de ocho días, que si pueden, animen a todos los demás compañeros, que nos faltan, hay unos dieciocho compañeros, según el grupo que tengo, y nada, un placer haberlos visto, y el corazón siempre con ustedes, cualquier cosa, estamos por WhatsApp conectados, bendiciones para todos, chao, chao, amén, chao,